¿Conoces dónde y qué estudió tu apologista o teólogo preferido? He hablado mucho sobre la apologitis que estamos pasando por el momento, pero también me he encontrado con algo muy interesante. Muy a menudo, cuando estos apóstoles o profetas o apologistas se introducen, lo hacen con el título de doctor. No todos, algunos simplemente apelan de que son unos hermanos, pero hermanos que creen que saben más que el resto de la humanidad. Otros simplemente mienten que han estudiado o han estudiado en lugares no reconocidos o apenas comienzan a estudiar. Yo quisiera en esta ocasión traerles esto a su atención para que así podamos ver y podamos prevenir de cómo estamos nosotros siendo algunos enseñados por medio de estos personajes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jobel de LuisJobel.com trayéndole un video más para su edificación y estudio bíblico. Y en esta ocasión yo estaré tocando un tema de que he venido, este tema es reciclable. Aquellos que no conocen, no me han conocido por mucho tiempo, ahora hace unos cuantos minutos estaba hablando yo con Jesús Escudero, con el director de Kerigma, y me estaba diciendo de que él se recuerda que yo soy uno de los primeros youtubers, de las primeras personas que estaba subiendo videos bíblicos, videos de estudio bíblico al internet por allá, por el 2009, por ahí, y no me recuerdo cuándo comenzó mi canal, después lo voy a ir a ver cuando estemos ya en la plática, pero me estaba diciendo eso y me estaba diciendo, ¿por qué no tienes tantos seguidores? Y yo le digo, porque yo no soy controversial, y en realidad yo no lo soy. Mucha gente piensa que por atacar ciertos, por justamente atacar ciertos personajes, soy controversial. Y no, ¿por qué? Porque no tengo los seguidores que otras personas tienen. Pero esto nunca se trató, en mi caso, en mi caso nunca se trató de cuántos seguidores tenga. Me interesan, sí, me gustaría que más gente oyera lo que estoy compartiendo, no solamente por monetizar, sino porque a mí me interesa genuinamente que ustedes, mis oyentes, mis seguidores, y aquellas personas que solamente se topan en este video, o con este canal, sepan lo que en realidad pasó, o lo que en realidad se cree en el cristianismo. Pero hay otros personajes que no. Por ejemplo, estaba yo leyendo, antes de entrar a hacer esto, ahorita son las 10 y media, 10 y 36 de la mañana aquí en Australia, y estaba yo viendo como uno, dos personajes, y bueno, y lo puse en público, así que voy a decir que como Gido Rojas y Ross Engels, van a debatir aparentemente si Pablo murió en Roma, sí o no. Y aparte de eso, cualquier persona van a ver, y aquellos que ven las notas del video van a ver el número de libros que he dado para el estudio de esto que me interesa a mí, en este caso, en vez de estar debatiendo, ir a leer un libro. Pero el problema de muchos, y yo no estoy diciendo que esto sea del problema Gido, o el problema de Ross Engels, esa es su vida, pero lo que yo capto, lo que yo he visto en muchos de los apologistas de Facebook, en muchos de los apologistas de YouTube, es que están tratando de levantar su plataforma, sea como sea, debatiendo con quien sea, y el problema es este de que debaten para mí cosas vanas, cosas que no vienen al caso, cosas que no tuvieran que estar debatiendo. Y yo veo en los comentarios cómo es que mucha gente dice, bueno, sí, el Vaticano mató a Pablo porque fue muerto en Roma, porque creemos en el año, en los años 60. Entonces, el problema es este, y es una situación, eso es anacrónicamente errado, eso está en la línea del tiempo, eso no es así. Pero muchos apologistas de eso comen, de promover y propagar mentiras, odios, malentendidos, y eso es lo que hace que la gente reaccione a sus videos, le dé likes, lo comparta, y eso les trae más dinero. Esto nunca fue el sentido de este canal. Y si algún día llega a tener más dinero, o a hacer más cosas, gloria a Dios por ello. Pero por todo este tiempo, mi intención primordial ha sido para que ustedes conozcan la historia. Quizás la historia como yo la veo, pero les doy las fuentes para que lo vean, vayan a ver la historia de cómo ellos también, de cómo otras personas lo ven. Por ejemplo, en este video voy a estar citando a Justo González, como también a John McWookin, que Justo González es metodista, o sea, protestante, y McWookin es ortodoxo. O sea, que trato de darles el lado, los dos lados de la moneda, para que ustedes puedan llegar a una conclusión. En cambio, estos apologistas, ellos solo quieren dar su propio punto de vista y nada más. Pero bueno, mi punto es este de que yo, yo este escrito tiene 11 años, y lo he adaptado para el día de hoy. Fue originalmente escrito para responderle a las barbaridades que decía en aquellos tiempos, y lo sigue diciendo Antonio Olaynes, cómo él, junto con César Vidal, se hacen pasar por doctores de teología. En el caso de Vidal, como una y otra vez lo he dicho, en el caso de Vidal, él tiene un doctorado de la Complutense de Historia, con respecto a las sectas del judaísmo del Segundo Templo. Pero con respecto a teología, sacó del mismo lugar de donde Antonio Olaynes sacó su doctorado, allá en Miami también César Vidal lo sacó. Entonces ninguno de los dos en ese caso no tiene ninguna quebridad, pero ponen su doctorado en frente de su nombre. Claro, y Vidal en Latinoamérica promueve que es doctor de teología no siéndolo, y eso es una mentira, eso es una estafa. Pero si tiene un doctorado de la Complutense, eso sí es verdad. Entonces, pero como él vende su producto, es que él es doctor de teología, cosa que no lo es. Pero así pasa con los apologistas también, y yo quisiera recordarles de que hay que caveat emptor, o sea, el que compre, tenga cuidado, pero también está el caveat lector, el que lea, que tenga cuidado también. Así que en este video, antes de comenzar, después de decir todo esto, yo le invito a que me dé un like, por favor, denme un like, yo les lo agradecer mucho. suscríbase a mi canal, si usted sí lo desea, si usted ve que hay, se puede hacer eso, y estas dos cosas son importantísimas, porque si estamos hablando de números, si ustedes quieren dejar que los malos entendidos, que las falacias, que las mentiras que toda esta gente está compartiendo en las redes sociales, sigan propagándose como fuego, no hay problema, déjenlo hacer, pero dándome un like, y compartiendo este video, y suscribiéndose a este canal, los algoritmos van a entender de que hay interés en este canal, y en este canal, como acabo de decir, el interés es decir la verdad, no decir invenciones, no inventar historias, no inventar, no recrear la historia de una forma fantasiosa, o falsa, que es lo mismo, fantasía, aunque a veces las fantasías no son tan dañinas, pero en este caso sí son dañinas, porque son fantasías de la fe cristiana, así que, déme su like, si no me lo ha dado, aquí en YouTube, o en cualquier otra red social donde está viendo este video, que usualmente es Facebook, suscríbase al canal, comparte el video, vea las notas del video, porque en el video, ahí están los links a los libros, algunos libros que voy a estar citando, no todos, las he puesto, si usted compra el libro por medio de ese link, va a estar ayudando a este canal también, porque Amazon me da una comisión, abajo también hay un link acerca de TubeBuddy, de cómo mejorar el video, cuando usted usa TubeBuddy, si usted está haciendo videos también, le sugiere qué hacer y qué no hacer, cómo mejorar, cómo mejorar su video, la presentación, etcétera, y también ahí está en las notas del video, está donde encontrarme y finalmente también está como apoyar este canal por medio de Patreon o Paypal, si yo necesito dinero para seguir haciendo esto, si yo quisiera hacer esto tiempo completo, como muchos lo hacen, que se la pasan haciendo videos, haciendo debates infructuosos, debates que no tienen nada que ver y que en muchos de los debates lo que están haciendo es promover energía, a pesar de que se dicen que son apologistas de la fe, entonces este estudio, este escrito, originalmente escrito para David Diamond y Antonio Buelanes, hace 11 años, lo he adaptado para el día de hoy, para esta nueva ola de personas que han salido en esos tiempos, todos querían ser teólogos, teólogos, salieron todos teólogos, y ahora todos quieren ser apologistas, y así como en aquellos tiempos, todos querían ser teólogos sin estudiar, simplemente pagar 2 mil dólares y para que una institución no acreditada les diera el grado, como en el caso de Buelanes, en el caso de Vidal, y en el caso de muchos allá en California, de esa universidad latinoamericana de teología, que aún existe, si no me equivoco, que no está acreditada, como Vision University, allá también en como se llama en Miami, y muchas otras instituciones que no, Vision University existe aquí en Australia, pero ellos solo dan un diplomado, y el mismo nivel lo enseñan allá en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero lo dan como un doctorado, así que ustedes pueden ver el problema que tenemos el día de hoy, entonces voy a empezar a leer, y voy a estar diciendo, y voy a estar hablando, y al final voy a regresar a los comentarios, así que dejen su comentario, yo voy a llegar a ellos, pero por el momento voy a estar leyendo, me llama la atención, que al leer sus escritos, de los apologistas, no encuentro ni la secuencia lógica, ni fuentes de donde sacan sus conclusiones, es más, he leído unos de una red apostólica, donde traducen según ellos, la palabra apóstol, como un enviado de un ejército, muchos han querido traducir esto, como un general, que si así se usó, mucho tiempo, atrás, un enviado de un ejército, que lo mandan a suyugar, aquellos que, a quienes el mensaje, el mensaje es enviado, no saben que el concepto apostólico, dentro de la iglesia primitiva, viene del saliaj hebreo, y no del concepto griego, esta forma de traducir el término apóstol, descarta a muchos que se titulan doctor, apóstol, o fulano de tal, en este caso apologista también, en esta entrada, porque esto está en mi blog, me gustaría solo enumerar, los requisitos de lenguas, para tener un doctorado, en teología o filosofía, en una universidad reconocida, por el estado, o un seminario reconocido, por el estado, y por qué estoy diciendo, que reconocido por el estado, porque al menos, cuando uno, cuando su lugar, donde está estudiando, está reconocido, no por el estado estatal, como en este caso, Vision University, o la Latin American, University of Theology, o la universidad teológica, latinoamericana, allá en California, ellos están reconocidos, por el gobierno de California, por el gobierno de Florida, por el estado de Florida, eso no garantiza nada, lo que garantiza, es si está reconocido, federalmente, en tanto en Estados Unidos, o en Canadá, en México, o en nuestros países, por eso, por eso, Kerigma, por ejemplo, haciéndole, propaganda, a seminario Kerigma, por eso, ellos están reconocidos, por la Martin Luther King Jr., universidad, allá en Nicaragua, que en torno, está reconocida, por el estado, federal, o del gobierno, en Nicaragua, entonces, es una, es una institución, en la cual, el gobierno federal, lo ha reconocido, igual, igualmente, cuando, cuando he entrevistado, algunos salvadoreños, acá, donde ellos han estudiado, también, sus universidades, son reconocidas, por el estado, salvadoreño, ahorita, el estado salvadoreño, está, ha hecho un error, creo yo, a mi modo de ver, porque, va a reconocer, grados, de Estados Unidos, que son expedidos, por, seminarios, que son reconocidos, por, en este caso, Florida, lo van a reconocer, en El Salvador, o sea, que, por un pago, claro, por un pago, y esto, yo no sé, si es por la corrupción, que está entrando, de El Salvador, en la corrupción, que está entrando, poco a poco, por este gobierno, que está, yo no soy, yo no soy partidario, de este gobierno, pero han hecho esto, para poder, recargar fondos, porque se cobra, para que se reconozcan, estos grados, o sea, que, que, si usted ha hecho un grado, en Estados Unidos, de una institución, no reconocida, por el, por el Estado, eh, federal, de Estados Unidos, la que reconoce, a, a, como a Dallas, Theological Seminary, eh, como trabaja en Estados Unidos, es Association of Theological Schools, E, ATS, ETS, y, esa, eh, esa, esa asociación, son las que reconocen, las escuelas, las escuelas, o que acreditan, mejor dicho, ETS está, está, otorga grados, de parte de, o sea, otorga el reconocimiento federal, de parte de, ATS, reconoce, otorga la, el reconocimiento del gobierno federal de Estados Unidos, a los seminarios, para así asegurar, de que su nivel de estudio, es igual, o comparable, a cualquier otra universidad, eso es todo lo que, todo lo que, lo que se tiene, por eso es que muchos de estos, personajes, de estos hermanos, que estudian en estos seminarios, que no están reconocidos, por, ATS, o por alguna, eh, eh, por algún cuerpo regional, porque ATS, más que todo, es para teología, pero también hay, hay cuerpos regionales, dentro de Estados Unidos, que, que el gobierno federal los reconoce, para otorgar, para, para regular, el, el, el estudio teológico, y todo esto lo estoy explicando, para que todos sepan, cómo, cómo pasa todo esto, porque después voy a explicar, que es un licenciado, un máster, y un doctorado, para que ustedes entiendan, lo mismo pasa aquí en Australia, aquí en Australia, antes los estados podían dar, eh, reconocimiento al, a, a un colegio bíblico, en este caso se llamaba Harvest Bible College, eh, de la Asamblea de Dios, aquí en Victoria, eh, le daban el reconocimiento, pero el gobierno, eh, cambió, porque el gobierno, eh, le, nos da dinero a nosotros, eh, una ayuda, a los que están haciendo la licenciatura, para poder estudiar, entonces, eh, si querían, eh, estos, estos seminarios, estos, estos colegios bíblicos, recibir esa ayuda, tenían que subir su nivel, y de la noche a la mañana, muchos seminarios cerraron, ¿por qué? Porque el nivel que le estaba pidiendo, es una biblioteca de 15 mil libros, al menos, una facultad, de al menos, cuatro personas, tiempo completo, o sea, que estaban pidiendo ya cosas, y que todos tuvieran doctorado, o sea, que pidieron lo que se pide, en una universidad, o un college, aquí en, aquí en Australia, después voy a explicar qué es eso, eh, porque lo que, lo que decís aquí, college, es diferente, en Estados Unidos, y también en otros países, entonces, eh, todo esto, eh, garantice, que el grado que usted tiene, cuando va a otro país, se lo van a reconocer, no vas a tener que estar, eh, tramitando tanto, o, o queriendo, a, estar pidiendo, que lo que lo reconozca, por eso es que muchos de estos personajes, cuando se gradúan de ciertos seminarios, y hablan conmigo, y tienen doctorados, yo le digo, bueno, ¿y dónde estudiaste? A tal lado, ah, ese lugar solo está reconocido por el estado de Florida, por lo tanto, no tienen ustedes, eh, la capacidad de, de, de estudio, o de, o de investigación, que, 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 que se, que se requiere de un doctorado, como lo voy a decir, como lo voy a decir dentro de poco tiempo, así que, así trabaja esto, así es esto, y, y Viola University, y, y Talbot School of Theology, allá donde está Carmen Imes, y, y Patrick Hernández, y otros van a estar ahí, eh, que yo voy a estar entrevistando otro poco, eh, ellos van a abrir, su escuela de, de teología, aquellos que están en Estados Unidos, y que quieran estudiar apologética, van a, van a poder hacerlo ahí, pero, una vez más, está haciéndole, en propaganda a Karima, Karima, eh, provee un diplomado de apologética, o sea, que ustedes van a, van a estudiar con personas, que han estudiado apologética, y que van a enseñar, eh, les van a enseñar a ustedes, han estudiado no solamente, el, 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 lo que, cómo responder cosas, sino que han estudiado la historia, porque como una vez más, más digo, cuando Gido y Ross Engels van a, van a debatir si, de, si, si, eh, si Pablo, el apóstol murió en Roma, sí o no, o si, o, o, o quién lo mató, si el imperio, imperio romano o el Vaticano, esto ya es historia, no hay necesidad de, 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 de debatirlo, debatirlo es matar a un muerto que allá tiene mil años de muerto, o, en este caso Pablo, dos mil, entonces, simplemente vayan a leer, leer a la historia, eh, instruyense, pero no, todos debatir, ¿por qué? porque es para, esto es la industria de hacer likes, de hacer, de, 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 de llamar la atención, etcétera, 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 no, así las cosas no se hacen, ayer estaba yo viendo al innombrable, al que me pidió que no lo mencionara, y, y, porque puso que iba a debatir con alguien, no debatió con alguien, simplemente estaba, estaba, estaba comentando, y, me dijo que, que la mejor forma de enseñar son los debates, si los debates están llenos de verdades, yo creo que sí, pero en el caso de él, y de otras personas, si los debates solo son, la imaginación de los dos que están debatiendo, el que hoy se debate, va a salir, más ignorante, de lo que, de lo que entró, así que, esto solo, así trabaja el, el estudio bíblico de cómo reconocer un seminario, pregunten si están reconocidos, no por el estado, no por el estado de, o en el departamento, o la región, o la provincia, no, si está reconocido por el gobierno federal, eso garantiza, al menos que, si usted estudia, el gobierno federal, está, tiene una agencia, o ellos mismos están siempre, revisando si ese, si ese, si ese lugar, está, está enseñando a un, a un grado, que se, que se requiere, hay excepciones, no lo niego, CEPA sería uno, allá en, allá en, en Costa Rica, es, es una excepción, CEPA, en el sentido de que, muchos que han estudiado ahí, han ido a otros países, y han podido, al seguir sus doctorados, en, en, en esos casos, y me acuerdo que Gary Shogren lo dijo en un video, es la recomendación de los profesores, que han estudiado en esos lugares, y, y sus estudiantes quieren ir a estudiar, también ahí, pero como digo, son excepciones, son, poca, el, lugares que son así, y para recomendar a alguien, también uno tiene que, hacer todo lo posible, que no va a quedar mal, con los colegas, si uno manda a un estudiante ahí, bueno, no se olviden de darme un like, gracias por los likes que me han dado, y, y, y poner su comentario, yo, ya, cuando termine de hablar, yo voy a llegar a, a verlos. Oigan, esto es, esto es importante, requisitos lingüísticos mínimos para un doctorado, ahora, antes de entrar a eso, quisiera decir, aún para hacer una, una licenciatura en teología, lo, lo mínimo que está pidiendo Kerigma, es leer, inglés, leer inglés, y, y una lengua bíblica, y eso es lo que pide también, en Ridley College, aquí donde yo estudio, en Ridley College, para sacar la licenciatura, uno tiene que saber, al menos, como ya sabe inglés, no hay problema, pero al menos una lengua, o, o, o la introducción, bueno, por lo menos una lengua bíblica, y por lo menos una introducción a una segunda lengua bíblica, eso fue lo que hice yo, hice, hice griego hasta decir, y hice una introducción en hebreo, y yo reconozco, yo no, yo, yo mi hebreo bien pobre, pero, lo, lo sé suficiente para seguir los comentarios, y para seguir los, los, los argumentos de una, de lo que se dice, hay otros que no, otros que se, que se, que se, se, se especializan en hebreo, y vamos a ver en qué más, hay otros que no, que otros son mucho más inteligentes que yo, o tienen más tiempo que yo, y pudieron estudiar, yo si hubiera tenido un año más, un año más de estudio, pero se me terminó el dinero, eh, hubiera hecho más hebreo, pero no pude, entonces hay personas que tienen esa, esa predisposición, pero vamos a ver aquí qué es lo, eh, y estamos hablando solamente de licenciatura, y eso es importante, porque al aprender otra lengua, uno va, eh, expandiendo su mente, y, y va aprendiendo de cómo pensar, ¿verdad? Pero, pero requisitos lingüísticos mínimos para un doctorado, mínimos, oiga, mínimos, si alguien tiene un doctorado, se tiene que esperar que sepa, si viene de Latinoamérica, al menos inglés, a veces francés, como mi papá, él sabe inglés y francés, y eso que no llegó, no, no, no hizo el doctorado, pero, pero hizo sus posgrados, y como le he dicho, llegó a ser el jefe de su facultad, pero él sabía inglés, y sabía francés, y un poco alemán, yo aprendí alemán en la escuela, pero ya me olvidó, porque eso, después de 18 años, nunca volví a estudiar alemán, al menos inglés y alemán, y como también hebreo y griego, eso estamos hablando en Latinoamérica, esto es similar para los de habla inglesa, que usualmente los lenguajes, los lenguajes internacionales son alemán y francés, o sea, lo que les piden, junto con las lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego, o sea, que aquel que quiera estudiar en Harvard, o en Yale, o en Fuller, no sé si en DTS, depende del tema, pero usualmente, del tema de la tesis, pero usualmente les piden que sepan inglés, bueno, que sepan de las lenguas actuales, francés y alemán, y ya después vamos a ver por qué, dicho sea de paso, el del seminario, muchos nos graduamos sabiendo hebreo y griego, luego en la maestría aprendemos los otros idiomas, requisitos lingüísticos, para ser un experto en el Nuevo Testamento, alguien que diga, yo soy experto en el Nuevo Testamento, tiene que saber esto, acá es donde las cosas se ponen más demandantes, para ser un experto en el Nuevo Testamento, se espera que el estudiante sepa las siguientes lenguas antiguas, aparte de las básicas, hebreo, griego, también arameo, cóptico, y latín, y por qué arameo, porque tiene que estudiar lo que pasó en el judaísmo, el segundo templo, cóptico, y latín, porque muchos de los escritos antiguos, hechos en cóptico, y cóptico es una lengua egipcia, y egipto, que no lo crean, es la cuna de una de las comunidades cristianas más antiguas que existen, y latín, pues por los primeros cuatro o cinco, hasta la reforma, casi todo se escribía en latín, entonces se necesita latín para ello, requisitos lingüísticos para ser un experto del Antiguo Testamento, aquí es donde se pone más fuerte, acá algunos leerán nombres que tal vez nunca han oído, se necesita hebreo, griego, arameo, acadio, jugarítico, y evláítico, y una persona, y estos son ejemplos, una persona que sabe todo esto es Michael Heiser, Michael Heiser, o Heiser, como les dirían ustedes en español, Michael Heiser, o Heiser, el que, ojalá que se ponga mejor de su cáncer, Dios mediante, él ha tenido que hacer eso, y me acuerdo cuando, también otro que por ley no se le puede nombrar, pero que está en Perú, que es Silvador, él lo puso en menos, a Michael Heiser, diciéndole, ah, que Michael Heiser tiene compromisos confesionales, y por eso habla lo que habla, bueno, él tiene su licenciatura, dos materiales y un doctor, cosa que él tiene, entonces, es el problema, es el problema con estos personajes, una vez más, muchas personas no tienen ningún estudio, no solamente las personas que me encuentro en Facebook, sino personas que abren institutos que no tienen conocimiento, pero le da trabajo a ciertos personajes, y por lo tanto, ya ellos creen que también son como esos personajes, y no es así, dicho sea de paso, en cuestión, tiene una licenciatura así, pero en textil, bueno, ¿por qué tanto requerimiento? El pastor que no sabe, al menos hebreo, arameo y griego, y dicho sea de paso, arameo es opcional, usualmente, no lo enseñan siempre, no sabe lo que está hablando, si quiere hacer opiniones sobre el texto, esto es lo que los reformadores exigían de sus pastores, y por eso la reforma le respondió bíblicamente a Roma, pues los sacerdotes romanos de esa era no sabían ni latín, solo lo repetían, y mucho menos las lenguas bíblicas, el día de hoy las cosas se han dado vuelta, y ya un buen número, quizás el 95% de pastores protestantes, los que no conocen, son los que no conocen las lenguas bíblicas, pero ¿por qué el académico necesita saber otras lenguas? Si alguien solo lee el español, no se dará cuenta de lo que, de lo que, cómo se trata, de lo que, cómo se trata el tema de interés personal en otras esferas, y en esto yo me recuerdo al libro, que aquí lo tengo, vamos a ver si puedo salir de aquí, a este libro, que ustedes ven unos cuantos videos atrás, para leer el Nuevo Testamento, esto es un libro católico, es de Verbo Divino, como podrán ver ahí, y los autores son Etienne Chappetit y Gisburnet, con la colaboración de Charles Perrot, entonces son italianos, no, son franceses, porque hay un libro que he mandado, que está ahí, que es italiano, de Soggy, son franceses, y están dando una introducción, y me ha gustado mucho el libro, yo he hecho un video, si usted, si usted después lo puede ver, aquí lo voy a poner en las notas, van a poder ver el video, me gusta porque, da otro punto de vista, da otro punto de vista, de cómo los franceses, dan estudio bíblico, que como acabo de mencionar, en el mundo de habla inglesa, se necesita alemán y francés, para poder sacar su doctorado, esos son los requisitos, son los requisitos que piden, ¿por qué? porque, porque, uno tiene que saber, qué se está diciendo el tema, de que uno está tocando, en otras esferas, en otros, en otras culturas, este libro es muy diferente, a los libros que yo estoy acostumbrado, a leer en inglés, y dicho sea de paso, para leer, en esa serie, para leer, he mandado otra vez, para leer la historia de la iglesia, y es un libro, también escrito por franceses, y hay veces que son franceses canadienses, de Quebec, y ellos, tienen el mismo estilo de escribir, y en Ridley, lo recomiendan, en sí hay un libro, que me da la trayectoria también, para leer el apocalíptico, tengo un libro, acerca de, de cómo leer también el apocalipsis, el libro apocalipsis, etcétera, 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 en español, y todo eso, así que, es, por eso, es, es que se, es que se llama, a leer, más allá de nuestra, de nuestra cultura, o libros traducidos de otra cultura, en este caso, nosotros, en Latinoamérica, casi solo leemos el inglés, de Estados Unidos, y no leemos el inglés de Inglaterra, en los libros de allá, que son muy diferentes, y que son, más pesados, hasta cierto punto, un ejemplo, es lo llamado, en inglés, open theology, o teología, que dice, que Dios nos abrió, a cabalidad, y que siempre está tratando, de hacer, las cosas correctas, esto, no es casi mencionado, en el mundo de habla hispana, aparto de dicha posición, pero la conozco, porque hablo inglés, y sé muchas de las cosas, que muchos de ustedes, no saben, porque hablo inglés, y no solamente lo leo, claro, lo hablo aquí, en mi casa hablamos, quizás entre mi esposa y yo, 70% siempre no, bueno, mi esposa y yo, casi siempre no hablamos en español, pero cuando, con mis hijos es en inglés, en el trabajo es en inglés, en la iglesia es en inglés, o sea que, que no solamente entiendo, sino que tengo que hablar, y como ustedes pudieron ver, aquellos que tienen, mi otro canal de YouTube, que están en inglés, predico en inglés, así que cuando se tope, con un doctor, en tía, o divinidades, pregúntele, y dicho sea de paso, el doctorado en divinidad, ya no existe, ya solo lo dan, como honorario, que en T-Rally, en Oxford, le da, un doctorado de divinidad, a personas, que han, hecho un trabajo excepcional, ya no es un grado, que uno tiene que estudiar, pregúntele, a tales personas, si puede al menos, leer alemán, o inglés, y si su habilidad, es en alguno de los testamentos, pregúntele, si puede leer latín, o arameo, o si de verdad, quiere saber, si fue un seminario sólido, pregúntele, si sabe griego, y hebreo, les apuesto, que muchos de estos nuevos, doctores en teología, o apologistas, no saben, ni la gramática, de la lengua, en la cual están hablando, ellos mismos, cabe a lector, cuidado, lector, o el que estar leyendo, otro problema, bien marcado, y esta es otra entrada, de mi blog, todo lo estoy haciendo, en una sola entrada, después de eso, va a poder ir, a luisjovel.com, y va a ver, va a ver, casi inmediatamente, después de esto, voy a poner, la entrada, de mi blog, porque ya está, ya solo tengo que poner, a probar, van a poder ver, esta entrada, otro problema, bien marcado, en la nueva ola, de apologistas, que estamos viendo, es que no saben, la historia cristiana, se inventan eventos, como que la iglesia católica romana, inventó la trinidad, o que los concilios, que todos los cristianos aceptamos, están errados, o en los casos más extremos, llaman herejes, a los apologistas, de la iglesia primitiva, que defendieron la fe cristiana, contra los gnósticos, y otros herejes, y cuando escribí esto, hace 11 años, me recuerdo, que estaba buscando el video, hace 11 años, yo escribí, como Antonio Boláñez, le decía, hereje a San Agustín, el que luchó, contra los herejes, y bueno, una persona, no va a ser ese error, porque va a saber, quién es San Agustín, igual como, estos personajes, algunos de los personajes, que ya de habla hispana, que he mencionado anteriormente, le llama herejes, a personas, también apologistas, le llama herejes, ¿por qué? Porque mantienen teótocos, o mantienen otra doctrina, yo quedo, y bueno, después de llamarle hereje a esa persona, esta persona, que es apologista evangélica, supuestamente una mujer, que la mencioné anteriormente, ella después empieza a enumerar, creencias gnósticas, cosas que ya no, que el cristianismo no cree, pero ellos son los apologetas, que están peleando, contra la religión romana, pero a la vez, están teniendo el gnosticismo, en lo que ellos, están enseñando, mis hermanos, y amigos, esto es en realidad, si, bueno, si quieren una, si quieren que, que yo sea como estos apologistas, que se ponen, así, y se ponen todo así, pues esto se amerita, esto amerita, a tener, una respuesta, una emoción, ver como estos personajes, que en su, yo no creo, que están siendo movidos por Satanás, no creo, que ellos tienen, algo malo en su corazón, que voy a hacer el mal, no, porque aún los herejes, como yo he puesto en mis videos, que donde toco la herejía, ellos querían, arreglar ciertas cosas, pero en su, en su euforia, en su, en su gana, de querer hacer esto, erran, y hacen, el cristianismo, lo, 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 en el caso de esta mujer, que empezó a promover herejías heréticas, herejías, de dicho, valga la redundancia, herejías gnósticas, condenando a los que, lucharon contra heridas, yo quedé, pero, atónito, atónito, ah, y si quieren una reacción, esa es la palabra que estaba buscando, si quieren una reacción, ¿cómo te puede llamar, apologista cristiano, promoviendo herejías, que los apologistas, del, de los primer apologistas, de la iglesia primitiva, el año siempre arriba, lucharon, y si no, estuviéramos ahorita, viendo en el error, ¿cómo pueden decirle, a esas personas herejes, y después, diciendo de que, de que, promoviendo, enseñanzas gnósticas, y en otro video, es que, es en que yo digo, esa enseñanza, ya es mucho tiempo, ya pasó, pero, parece que, en los, en los videos de Teótocos, es ahí, donde, donde yo, hablo acerca, de estas herejías, de estas herejías, de que, estas personajes, están hablando, con José Villalobos, en el video, en el video, larguísimo, de casi cuatro horas, pero que vale la pena, muchos dijeron, que eso es oro, que todo ese video, es oro, pero bueno, con esa falta, de conocimiento, estos falsos apologistas, terminan afirmando, de las herejías, que fueron refutadas, ya por los verdaderos, apologistas, Judas, 1, 3, eso es lo que, porfean estas personas, por eso, quisiera, comenzar, comentar, los requisitos, de los que deseamos, defender la fe cristiana, debemos de acatar, para no caer, en los errores, de los falsos apologistas, de hoy, quisiera, concentrarme, sobre los requisitos, de conocimiento histórico, que se nos requiere, y esto estamos hablando, de lo que se requiera, aquí, en los seminarios, voy a dar un recuento, lo que, lo que se estudia, el primer año, de teología, todos debemos de cruzar, la historia general, de la iglesia, este ramo, toma todo el año, y comienza, desde una introducción, al mundo romano, como también, del judaísmo, del segundo templo, hasta nuestra era, en un año, por supuesto, no se puede tocar, profundamente, todo tema, que ha existido, en los 2000 años, que el cristianismo, se ha esparcido, sobre la faz, de la vida, pero al menos, se espera, que el estudiante, sepa, de una manera superficial, de lo que ha sucedido, en cada época, de la historia, de la iglesia, la mejor introducción, a la historia, de la iglesia, es la obra, de dos tomos, por justo, de le González, y estoy hablando, de dos tomos, porque eso está en inglés, justo González, la revisó, en los años, 2010, no sé si eso, si esa revisión, está ya, en, ahora está disponible, en un solo volumen, solo volumen, para beneficio, de los lectores, y eso lo van a poder, no quise poner, tantas fotos, ahorita, aquí en este video, pero lo van a poder ver, en las notas, del video, para ir a estar, justo González, y no la opción, a la historia de la iglesia, sino otro libro, que voy a mencionar después, así que, van a poder ver este libro, también van a poder, ver el libro, en las notas del video, en como se llama, y como acabo de decir, si usted lo compra, ayuda a este canal, un volumen que, y eso es, pero, pero, González, es una excelente introducción, pero, hay un volumen, que es aún, una introducción, que a pesar de ser, una introducción, pero de más alto nivel, sería, por John A. McGuckin, él es, ortodoxo, el sendero del cristianismo, los primeros años, publicado por Karima, entre volúmenes, mientras que en inglés, se puede conseguir, en un solo volumen, esa introducción, a los primeros mil años, yo sé que solo son mil años, pero, pero es, para mí, la mejor introducción, ¿por qué? porque, McGuckin es más metódico, y más documentado, que González, y ahí es donde vemos, la diferencia, entre, el estilo de Estados Unidos, de cómo hacer una introducción, y el estilo europeo, de cómo hacer una introducción, el estilo europeo, una introducción, sería como segundo, o tercer año, para Estados Unidos, los europeos, son más metódicos, son más, son más, detallistas, bueno, y como acabo de decir, el libro de Justo González, como el de McGuckin, lo podrán ver, aquí abajo, en las notas del video, el segundo año, de teología, hay más opciones, para especialización, esto depende del seminario, en mi seminario, hice el primer semestre, sobre la historia, de la reforma, en Europa continental, o sea, estudié a Calvino, y a Lutero, y a los otros movimientos, del área geográfica, como los anabaptistas, y los hermanos libres, el segundo semestre, y estando en un seminario anglicano, estudio, estudié, la historia, la reforma, en Inglaterra, Escocia, y en Gales, en sí, estudiamos la fundación, de la iglesia anglicana, todo un semestre, porque estaba en una iglesia, estudiado en un seminario anglicano, si el seminario, me hubiera dado la oportunidad, hubiera también querido, estudiar la historia, de la iglesia primitiva, con más detalle, pero eso, lo he hecho, en mi tiempo, y haciendo más estudios, sobre las, y haciendo mis estudios, sobre las herejías, en la iglesia primitiva, como autista, yo soy bautista, he hecho la historia, de los bautistas, por todo un semestre, y puedo decir, que mi profesor, Ken Hanley, es una de las ciudades, mundiales, respecto, él fue el historiador, de la unión, de la federación, bautista mundial, una, una federación, que, que, que junta, 90 millones de bautistas, es tan buen profesor, que saqué, una de mis notas, más altas, que jamás, he sacado en mi vida, se sacó una, un 10 más, si es que existe eso, en español, pero una A+, en aquellos tiempos, o High Distinction, Plus, aquí en Australia, pero no puedo negar, después que alguien, me dijo, que no era bautista, años atrás, me entregué a leer, nuestra historia, con una gran pasión, alguien me dijo, ah, uno soy bautista, porque, como había estudiado, en iglesia anglicana, no era, también he hecho una, también en lo personal, he hecho, he hecho una, una clase, por la, por la Universidad de Ginebra, la que Calvino, fundó, sobre el calvinismo, es, es, es una, es una, es una, es más allá, de la introducción, que se le da, en la historia, de la reforma, europea, es más, concentrada, en lo que, de calvinismo, y en Ginebra pasó, entonces, cuando la persona me dice, tú no sabes calvinismo, momento, yo hice, la clase, en la universidad, donde, que Calvino fundó, que se llamaba la academia, aquellos tiempos, y, y, entonces, con los expertos, y, tengo el honor, de tener, entre mis amigos, que es uno de los expertos, del calvinismo mundial, así que, y, cuando yo he hablado, del calvinismo, yo consulto con él, y él es muy amable, de responderme, y decirme, si esto está bueno, o arreglar este, este comentario, o aquí, John Balzerak, él ha dado, conferencias, en los, en Europa, y en Estados Unidos, él es, él enseña en la universidad, de Bristol, él, él, cómo se llama, él es americano, norteamericano, de Chicago, si no me equivoco, y, es una de las autoridades mundiales, sobre, sobre el calvinismo, porque es que, yo me echo, de los libros calvinistas, que casi nadie conoce, por John Balzerak, porque, él es, entre los, entre los calvinistas, él es calvinista, entre los historiadores calvinistas, él es de los, entre los cinco, uno de los, principales, cosa de que, nunca van a oír de, de Sugel, o de Núñez, o de estas personas, o de, o de, o de Watcher, que hablan de calvinismo, ellos nunca van a necesitar, a estas personas, porque, porque no los conocen, porque ellos no son calvinistas, ellos simplemente, son, han sido expuestos, a una clase de calvinismo, y no al calvinismo en sí, mi forma de pensar, es que, si voy a saber de algo, voy a ir a estudiarlos a ellos, como alguien dijo, abajo, bueno, en otro, dijo, yo sé, yo solo sé lo que, los protestantes dicen, del catolicismo, nunca los he leído, mentira, yo he leído el catolicismo, tengo libros de católicos, de teólogos católicos, entonces, una vez más, la academia no trabaja, quizás me está confundiendo, con estos apologistas, que estoy hablando, en lo personal, he tratado de leer, la historia de la iglesia, latinoamericana, y para eso me leí, el libro por José Miguez Bonino, Bonino, rostro del protestantismo, latinoamericano, este pequeño libro, es una buena introducción, para saber, cómo el protestantismo, llegó a latinoamérica, y una vez más, lo van a poder, ver ese libro, abajo, en las notas del video, también me leí, el libro por Pablo, de ahí, con la historia, del cristianismo, en toda latinoamérica, historia del cristianismo, en américa latina, que es más reciente, así que estos libros, también están, en las notas del video, así que, no lo he querido poner aquí, para que ustedes lo vean, sino que en las notas del video, están, para que vean el video, vean las notas, y lo puedan, y pueden ir a verlo, con el mismo título, Justo González, ha publicado un libro, que nos informa, de la historia del cristianismo, en latinoamérica, o sea, que también está, en las notas del video, vayan a ver, le he puesto, el nombre del autor, y los links, y los nombres del libro, y el link, y así van también, todos estos personajes, después de mencionar, todos estos niveles, de estudio, que llegan a nuestras iglesias, apantallando, que son, egresados de seminarios, con el título académico, más alto, tienen conocimiento, que pretenden poseer, a menos, que se quiera, un doctorado, sobre la iglesia cristiana, se debe, de aprender, las lenguas pertinentes, por ejemplo, si es de la reforma, alemán, francés, italiano, no fueran malas, aprenderlas, si es que sabemos ya, español, el alemán, es interesante, porque, los, yo soy bautista, y los anabaptistas, casi todo, se hizo, en holandés, no, no, mejor dicho, en alemán, y ellos, por eso, que no se ha publicado, mucho, por eso, muchas cosas de Lutero, no se han publicado, en español, y tampoco en inglés, aunque casi todo, está publicado, pero, faltan, porque, porque no se ha, no nos ha llegado eso, pero en español, sufrimos mucho de eso, nosotros tenemos italiano, no, no tenemos en francés, muchas cosas, no sabemos las cosas, de Calvino, muchas cosas de él, no se han traducido, pero bueno, esos son las, para hacer un, un doctorado, en la historia, de la reforma, por ejemplo, uno tiene que saber, italiano, francés, y alemán, al menos, al menos leerlos, no hablarlos, no estoy hablando de hablarlos, fluidamente, al menos leerlos, al leerlos, a un nivel académico, si es de la iglesia primitiva, latín y griego, son esenciales, pero mi énfasis, en esta ocasión, no es el conocimiento lingüístico, sino el conocimiento histórico, muchos de estos apologistas, o doctores, no tienen ni idea, quién es Praxias, o Sabelio, o el mismo Atanasio, muchos, muchos dicen que Atanasio, era un hereje, igual como, Antonio Bolanes dijo, que San Agustín, era un hereje, uno me dijo, en una ocasión, que ese era un santo, del catolicismo, no, por lo tanto, no le interesaba, saber nada de él, con esto me demostró, que jamás había cruzado, una clase de la historia, del cristianismo, pero aún así, me dijo, que él era doctor, en teología, se me acuerdo, que alguien vino aquí a Australia, y me quiso pantallar con eso, no de abalde promueven herejías del pasado, pues jamás han estudiado, lo que la iglesia ha creído, y lo que hemos luchado, por mantener una sana doctrina, y ocupo esa expresión, en una forma peyorativa, aunque está en la Biblia, porque los de sana doctrina, todos los que dicen, que son de sana doctrina, terminan enseñando cosas, que no son, en otras ocasiones, no tienen idea, de la vida de Lutero, o de Calvino, solo se llevan, por lo que ven en películas, o documentales, pero jamás se toman, la molestia de indagar, más allá, por ver lo no importante, y se recuerdan, en estos tiempos, de Bolaines, y aún ahora, con estos nuevos apologistas, se llevan por, por National Geographic, por Discovery Channel, por el canal Discovery, y todo eso, recuerdo cuando estaban hablando, de Alígenas, y todo esto, y Aldousine, y Bolaines, y todo eso, andaban hablando de eso, porque lo miraban, estaba, y aún está la serie, de Alígenas, Antiguos, Ancient Aliens, que yo la veo, de vez en cuando, para entretenerme, y para saber, qué es lo que están pensando, estos personajes, pero, esa, esa es una fuente, de información, de información, de un estudio, riguroso, ni reconocido, muchos de los nuevos, teólogos, y apologistas, son pentecostales, pero no tienen idea, sobre los origen, del movimiento, pentecostal, en los comienzos, del cine, tampoco tienen idea, de cómo el cristianismo, llegó a su país de origen, y si a ustedes les gusta, yo he hecho una serie, de las personas, que han estado dispuestas, a contarme, cómo llegó, su denominación, en particular, a su país, aquí, ahí en Latinoamérica, yo he tratado, de arreglar esto, pero no toda la gente, está dispuesta, a estar entrevistada, esto es de mucha importancia, para tener una idea, de cómo el evangelio, ha llegado, a su país, estatal, y así, poder proyectar, su ministerio, a las necesidades, presentes, así que la próxima vez, que se tope, con un falso apologista, o teólogo, pregúntale, si conoce a justo él, González, lo más probable, es que pregunte, si es que él, es también, otro apologista, o teólogo, como ellos, seguramente, jamás, lo han leído, como tampoco, ninguna obra, de la historia, de la iglesia, su doctorado, está basado, en un pago, a una organización, y su título, no vale, ni el papel, en el cual, está imprimido, Dios nos libre, de estos falsos, que se llaman así, mismos, apologistas, o teólogos, y, y con esto, me recuerda, lo que José Villalobos, dijo en un video, de estos apologistas, falsos, que tenemos el día de hoy, José dijo, José ha estudiado, con John, Warg, Warg, como también, con, con Horton, ahorita no me acuerdo, el nombre de él, el primer nombre, y con otros, y, y él, él dijo, bueno, yo puedo, alguien puede, preguntarle a estas personas, si yo alguna vez, he aprendido con ellos, y sí, pero pregúntenle, a estos apologistas, de, de Facebook, de, de YouTube, de TikTok, o, o de Instagram, si yo he estudiado, con alguien, no, han leído personas, quizás, pero nunca han estudiado, con nadie, una cosa, es ser autodidacta, y saber las, las, los, los límites, que uno tiene, y otra cosa, es, darse el taco, que uno sabe, y esta es la última, esta es la última, entrada que hice hace 11 años, también, en mi blog, cuando lo volví a rehacer, hace, hace un año, casi mi blog, lo, le quise dar otro, otro punto, otro enfoque, este, el tercer, y último, entrada que hice, y todo esto, ya está en una sola entrada, ahora en el hijo del punto com, dentro de unos minutos, va a estar ahí, el mundo académico, es confuso, y mucho más confuso, cuando, lo que en un país, quiere decir algo, en otro país, quiere decir otra cosa, yo, he sido jocoso, y he estado poniendo, en mi Facebook, unos videos, de como los chilenismos, no los van a entender, en otro país, y como es que una persona, puede estar hablando, por un minuto, en Chile, y el que no es chileno, no le va a entender, absolutamente nada, es algo jocoso, chistoso, pero es la realidad, yo cuando me casé, a mí me costaba entender, a mi esposa, ella me trataba de hablar, como yo entendía, pero, en realidad, ustedes pueden estar diciendo, chilenos, amigos míos, pueden estar haciendo palabras, en español, pero que, para nosotros, suena incoherente, incoherente, una cosa no tiene que ver, con la otra, así que, uno queda, pero, pasmado, uno dice, que están hablando, bueno, yo creo que, esos videos, que he estado puesto, en Facebook, apuntan a eso, son chistosos, a veces son pesados, pero, pero la realidad, así es el chileno promedio, aún muchos evangélicos, porque, yo la primera vez, que fui expuesto a chileno, fue en la iglesia, y no les entendía nada, así que, ahora sí, les entiendo a mis hermanos, yo los amo, porque estoy casado con una chilena, bueno, pero esto sucede, también en la academia, y también estoy hablando de esto, porque hay muchos, que ponen, que estudian, que son licenciados, que son másters, que son, de todo, o doctores, falsos, o lo que sea, pero, en inglés no existe eso, yo soy licenciado, tengo un bachelor degree, y tengo un posgrado, pero yo no estoy poniendo eso, bajo mi nombre, licenciado Luis Joel, nunca estoy poniendo eso, o master, o magisterio, yo no pongo esas cosas, pero, en el mundo de habla hispana, veo que hay esa manía, y yo la veo, ¿por qué? porque, les voy a decir una cosa, en el mundo de habla inglesa, o en Europa, si usted tiene una licenciatura, en lo que sea, usted es un don nadie, es hasta que tiene su maestría, es que, ahí lo toman en cuenta, ahí es donde empiezan a abrir las cosas, tener una licenciatura, si usted puede trabajar, ¿de qué? de oficinista, de que haya estudiado eso, en Estados Unidos es así, aquí en Australia es así, pero, es cuando uno tiene una maestría, un posgrado, es que la gente lo empieza a tomar en cuenta, o sea, que ya está demostrando, que tiene más estudio, los licenciados, sí pueden ser, pueden aquí ser profesores, de primaria, y todo eso, pero vamos a ver, un licenciado, qué es lo que puede enseñar, hay excepciones, como las que mencioné, con el CEPA, que hay personas que, se destacan, tanto, y hacen un buen trabajo, que la gente lo llega, a reconocer, uno, dos ejemplos serían este, primero, F.F. Bruce, que ustedes lo conocen, en la hispana, es, él ha sido publicado, en español, él nunca sacó un doctorado, pero llegó a ser profesor, y vamos a ver, qué quiere decir profesor, en inglés, no es profesor, como en español, y, y el otro caso, sería Calvar, que es, se le considera, uno de los mejores, después de la, después de Santo Tomás de Aquinas, se le considera, el mejor teólogo, que ha existido, a pesar de todos sus fallos, oh señor del cielo, ese sería otro, otro, otro tema, a pesar de sus fallos morales, pero, fue una persona brillante, y a mí me da risa, cuando muchos de estos apologistas, me dicen, pero tú, eres el, el, como dije anteriormente, tú eres el, el que le enseña a la academia, nosotros somos los que le enseñamos a la gente, no hay que, no hay que estudiar, uno puede aprender, sí, pero estamos, estas personas, piensan muy alto de sí mismas, ellos no son Calvar, ellos no son F. Bruce, nunca lo van a hacer, desgraciadamente, para tener eso, uno tiene que tener, les voy a ser sinceros, uno tiene que también, haber comido bien, cuando uno es niño, para poder desarrollar, todo eso, en el cerebro, o sea que, el estudio, hay muchas cosas, que influyen, me acuerdo como Brian Cole, que ha sido publicado por Kerigma, en su libro, acerca de demonios, él, él cuenta una cosa, que en Yale, o en Harvard, había un plate, había, dos estudiantes, que eran excelentes, empezaron a, a bajar la nota, y la razón, era porque, estaban desvelándose mucho, entonces, los hicieron, que durmieran más, y sus notas, volvieron a, a rendir, entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, no solamente es leer, sino, tener la mente, para poder captar, para poder, chupar todo eso, para poder, que la mente, se le quede todo eso, a mí, como, como lo dijo, y yo ya el otro año, cumplo 50, yo ya, cosas se me olvidan, mi, mi memoria a largo plazo, es mucho mejor, que memoria a corto plazo, así que, tengo que estar haciendo notas, tengo que estar haciendo cosas, para poderme estar recordándome, entonces, estas son las limitaciones, que tenemos, y uno que ha estudiado, uno las reconoce, pero estos personajes, ellos creen que ya saben todo, se inventan la historia, la, 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 la rehacen, y, 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 cuando me dicen, debatamos, yo no voy a debatar con alguien, que yo ya, 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 ya conozco, que, que, en media plática, se inventan algo, y, y, y como son, más, tienen mejor oratoria que yo, tienen más prepotencia que yo, porque mucha gente, piensa que es un prepotente, bueno, quizá lo soy, no, no lo niego, que puedo hacerlo, majadero, dice mi esposa a veces, que cuando me pongo, me enojo, me pongo majadero, pero, pero al menos, yo no quiero mentir, yo no quiero decir lo que no soy, o inventarme una historia, para poder yo justificar mi posición, y estos apologistas, sí, pero bueno, vamos a ver, quién, los logrados de académicos, que existen en el mundo, y sus, y sus diferencias, lo mismo, por ejemplo, bachiller, para mí, eso quiere decir la secundaria, y me acuerdo que en Chile, la secundaria era el cuatro medio, en México, le dicen la prepa, pero para mí, bachiller es el terminar el año 12, en Estados Unidos, y aquí en Australia, el BCE, le dicen aquí en Victoria, el Victorian Certificate of Education, allá en Nueva Gales del Sur, donde está Sydney, es el HSC, que es el Higher School Certificate, o sea, que aún aquí en Australia, pero, mejor dicen, terminaste el año 12, y esa es la preparación antes de la universidad, entonces, para mí, bachiller es eso, como acabo de decir, en México quiere decir otra cosa, en Chile quiere otra cosa, yo no sé lo que quiere decir en su país, si quiere, deja en los comentarios ahí, diga cómo se dice, la etapa antes de entrar a la universidad, cómo se llama eso en su país, por lo tanto, alguien que me dice que sacó un bachillerato, y que quiere estudiar un posgrado, le diría que no lo podrá hacer, puesto que no ha hecho estudios pregrado, o sea, de nivel de lo que yo le llamaría licenciatura, en inglés, el primer grado que se le otorga al estudiante, después de la escuela primaria y secundaria, es el de bachelor, que inmediatamente la gente lo traduce como bachiller, he visto muchos libros traducidos al español, que al enumerar los grados completados por el autor, comienzan con el famoso bachillerato, simplemente esto es, en realidad, no es así, un bachiller, como mencioné arriba, en el ambiente latinoamericano, al menos donde yo crecí, no tendría el reconocimiento de un licenciado, que como el título implica, tiene licencia para ejercer su profesión, sea ingeniero, arquitecto, o maestro de una escuela, para esto, pero esto no le otorga, no le otorga, a que se llame profesor, que me lleva al siguiente punto, en Estados Unidos, todo aquel que enseña un curso en el colegio, otro término que en español no existe, aunque existe, sí, pero el concepto, pero suficiente decir, que otorga, en ese país, licenciaturas, y en algunos casos, maestrías, mientras que en Australia, y en el Reino Unido, hasta doctorados, porque college, en Estados Unidos, es, es la, es la opción, de aquellos que, no tienen suficientemente dinero, para ir a una universidad, el college, uno paga mucho menos, yo vivía, a una cuadra, del Los Angeles City College, y yo cuando me gradué, ya, ya, ya me iba a graduar, yo en Estados Unidos, yo aquí vine a terminar mi secundaria, mi último año, mi año 12, lo hice aquí en Australia, y ya solo me faltaba, yo lo iba a hacer en Estados Unidos, pero me vine para acá, en Cabal, unos días antes de, unos días antes de, de comenzar, o el, el lunes vine para Australia, el lunes comenzaban las clases, para mi año 12, y bueno, en fin, me vine para Australia, ese día, en octubre de 1990, el 12 de octubre, si no me equivoco, entonces, iba a, iba a empezar mi año 12, me vine para acá, y qué es lo que pasó, iba a entrar al college, porque uno tenía suficiente dinero, para entrar a una universidad, es muy caro, entonces el college, el college, el colegio en Estados Unidos, cobra menos, y en vez de hacer tres años, una licenciatura, son cuatro o cinco años, o sea, todo más tiempo, pero uno lo puede hacer poco a poco, y es más barato, en el salvador, o en Latinoamérica, eso se le diría, con un politécnico, que, pero politécnico, politécnico, por lo que yo sé, algunos ya otorgan licenciaturas, pero más que todo, eran profesorados, técnicos, en esto, en lo otro, bueno, de eso estoy hablando, esa es la diferencia, para que ustedes me entiendan, aquí en Australia, muchos empiezan como un TAFE, así se les decía, no me acuerdo, técnico, no me acuerdo, como que lo que quiere decir TAFE, ahí saqué yo mi secundaria, aquí en Australia, yo me fui a un TAFE, ya tenía 19 años, y, y lo que pasa es de que, ahora se hicieron universidades, muchas, como RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, es conocido por toda Asia, y aún japoneses, y coreanos, y chinos, vienen a estudiar ahí, porque, porque es famosísima esa universidad, pero, era solo un rollo, un instituto era, y, y ahora se hizo RMIT universidad, Royal Melbourne Institute of Technology University, le pusieron universidad, y se hizo universidad, porque era tan influyente, o sea que, todo esto, pasan, son cosas que, que suceden, en los institutos, a veces llegan a ser universidades, como Politécnicos también, así que, en Australia, aquí, college, es, en Estados Unidos, solamente pueden dar, licenciaturas, y hay veces maestrías, aquí en Australia, un college, puede enseñar, por ejemplo, Riley College, o, 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 como se llama, Moorling Teologio College, allá en Sydney, que es la bautista, o, Whitley College, donde es el, el, el bautista también, aquí en Victoria, o, 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 Moore Teologio College, porque Ridley y Moore, son los dos mejores seminarios, en el hemisferio sur, de, de teología, entonces, gracias a Dios, que voy a uno de ellos, va, y, y, y son los más sobresalientes, podría decirlo también, son los más sobresalientes, porque, porque hay otros que tienen, una, una, la biblioteca más grande, pero bueno, ellos pueden otorgar, eh, de, 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 que es lo más bajo, hasta nivel doctorado, porque tienen reconocimiento federal, y todo eso es lo que expliqué al principio, pero, al cambio, en Estados Unidos, no, en Estados Unidos, los colleges, no, 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 no otorgan esos, no otorgan eso, y en el Reino Unido, aquí en Australia, así que ya ven como de las cosas diferentes, bueno, en Australia, solo, en Australia, los colleges en Australia y en el Reino Unido, hay hasta doctorados pueden entregar, o una universidad, o, o en una universidad se le dice profesor, lo escribo, lo escribo en inglés, aquellos que van a ver el escrito en lujujubil.com, les, les invito a que lo lean esta parte, profesor, ¿se acuerdan cómo le decían a Einstein, profesor? o sea, que en la escuela, cuando uno va a la escuela, o un van, o uno está en aquí en Australia, nunca le decimos doctor a nadie, por eso, aunque Jesús Zamora, no le cae mal que yo le diga eso, porque yo sé que yo estoy haciendo mi maestría, mi tesis y toma bastante sacrificio, pero aquí en Australia no le decimos doctor aquí, doctor allá, aquí los tratamos por nombre, pero para ser profesor en el ámbito académico, ya en el ámbito académico, después de la secundaria, un profesor, es alguien que, ha hecho un doctorado, y que ha demostrado mucho, bueno, lo voy a explicar, pero profesor en español, es el que me está enseñando a leer y escribir, en inglés, eso es un teacher, es un maestro, pero profesor en inglés, es otro nivel, que solo es otorgado por las facultades, y no es estudia, sino que se otorga como reconocimiento, de que esa persona, ha contribuido, bárbaramente, a su campo de estudio, bueno, profesor, ejemplos, son dos presidentes, en Estados Unidos, ese término, se usa diferente, a como se ocupa en otros lados, y los ejemplos que doy, son los dos presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, y Barack Obama, que he dicho sea de paso, yo no sé si José está viendo este video, pero son de los presidentes preferidos de José, porque son demócratas, que estos dos sin tener un doctorado, se les llamó profesores, cuando enseñaron cursos de leyes y política, en universidades en Estados Unidos, en Estados Unidos, por el hecho de enseñar, en una universidad, a la gente se le dice profesor, es el título doctor, que es un grado adquirido, por el estudio hecho, es la forma con la que se muestra, respeto a las personas en Estados Unidos, en el caso de algunos, como Albert Muller, se hace tedioso, pues le llama doctor, a personas que tienen, solo un doctorado honorífico, como sería el caso, de John MacArthur, como ustedes sabrán, John MacArthur, solo tiene un master divinity, del Talbot School of Theology, que es de Bayola, y de Grace, bueno, eso es el master divinity ahí, y Grace, teológico seminario, le dio un doctorado, hay dos seminarios, que le dieron un doctorado honorífico, entonces, él nunca ha dicho, que es doctor honorífico, él no tiene ese nivel, y por eso es que lo quitaron de presidente, del master seminary university, porque WASC, que viene siendo, que viene siendo, la versión secular, de ATS, de American Theological Schools, WASC, revisó, al master seminary, aparte de las irregularidades, académicas, y monetarias, que ha encontrado ahí, casi le cierran el seminario, y tuvo que llegar otra persona, arreglar todo eso, quitaron a MacArthur, porque como una persona, que no tiene un doctorado, va a estar, va a ser presidente, de un, de un seminario, y universidad, como ellos lo tienen, así que, que WASC, es, es el, sea, es el, el equivalente de ATS, secular, y muchos seminarios, optan por irse, de, por esa línea, porque ATS, aún es más estricto, por eso es que WASC, se le pasó, que por muchos años, por décadas, que, que MacArthur hiciera eso, y por último, tuvieron que investigar, y encontraron, entonces, irregularidades, académicas, y eso no es un chisme, sino que es, el papel de los oficiales, de WASC, y WASC, es, W, A, S, no, W, E, sí, W, A, S, C, WASC, reporte, yo lo, si ustedes buscan, Mayoma, Arthur, WASC, en inglés, les va a salir todo eso, en los países, que seguimos el sistema británico, como Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, o Australia, el término profesor, se les otorga, a personas, que han tenido un doctorado, por algún tiempo, y han demostrado, que son expertos, más allá del doctorado, en el área de investigación, a la que se han dedicado, usualmente, es una votación, por la facultad, para otorgarle, al individuo, el título, siendo otorgado, por la facultad, o la comunidad universitaria, o sea, que no se estudia, simplemente la facultad, quieren hacer honor, a cierto individuo, algunos, se les otorga, el profesorado, al ser asignados, a la chair, o la cátedra, de X área, dicha cátedra, es prestigiosa, y solo se les ofrece, a los más destacados, eruditos, Dan, era parte, de la cátedra, no me acuerdo, quién, de Lady Margaret, no sé qué, o sea, que Dan, era de lo máximo, allá en Durham, donde él estaba, o sea, que estas personas, son, son en realidad, para que sepan, muchos de los teólogos, como Antiride, todos ellos, no sé si Antiride, pero Booker y todos ellos, eran parte de la asociación, científica, de Gran Bretaña, o sea, y eso fue la primera asociación, de eruditos, de todas, de todas ramas, que existió, entonces, Newton, Newton fue uno de los que, que fue también de eso, parece que él fue, en su generación, comenzaron eso, estas personas, son en realidad, sobresalientes, inteligentes, y, y para hacer, para llegar a eso, no solamente, una universidad, lo tiene que aceptar, sino que otras universidades, reconocer que sí, que esta persona, es, 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 es lo máximo que hay, es verdad, existe otro término, por el cual se le refiere, a todos aquellos, que no son profesors, que es Senior Lecturer, o profesor titular, en inglés, un Senior Lecturer, es el más alto, en posición, de todos los demás maestros, de la facultad, que no son profesors, Teacher, o maestro, es un término, que aún se usa, pero usualmente, en los contratos, no se encuentra, siendo el término usado, Lecturer, el que da, lo que dije anteriormente, o en el caso mencionado, arriba, profesor, maestros, como se refieren, a veces a los docentes, a sí mismos, o como los estudiantes, en el Palar del Día, se refieren a ellos, finalmente, y oiga, esto ya lo voy a, ya está terminando, ya veo que una hora, estoy hablando de esto, finalmente, en la tierra del PhD, del doctorado en filosofía, philosophy doctor, pero, pero que, doctorado en filosofía, pero que se le, se le denomina un grado terminal, dado que no se puede sacar, otro título, en esa área, después de recibirlo, si se puede sacar, Saban sería, no me acuerdo, cómo se llama Saban, el primer nombre, pero Saban ha sacado, bastantes doctorados, siempre ha estado, estudiando toda su vida, usted puede sacar, un doctorado de judaísmo, digamos, de, como él, como él ha estudiado, acerca del místico, del judaísmo místico, después puede haber estudiado, un judaísmo, del judaísmo, segundo templo, y después estudiar, un judaísmo, del, del, del antiguo, del judaísmo, o mejor dicho, de la historia israel antiguo, usted puede estar estudiando, pero son tres años, usualmente, de tiempo completo, que tiene que estar así, alguien le tiene que estar dando, de qué comer, alguien tiene que trabajar por uno, yo no sé cómo le, cómo le hizo Saban, y, por eso que mucha gente, no puede ser doctorado, porque tienen que comer, tienen que, tienen que trabajar, así que, y tienen que pagar, pagar una casa, etcétera, etcétera, bueno, pero eso es un profesor, es de notar, que un doctorado, y bueno, y eso es lo que un doctor, un doctor es, 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 uno, uno tiene que estudiar, y o sea, que no está, no está, no necesariamente, es exclusivo, en el área filosófica, dado que si alguien estudia, después de la maestría, por ejemplo, astronomía, y el, por ejemplo, quiero, quiero decirles, el, el guitarrista de Queen, aquellos que les gusta la música antigua, como yo, el guitarrista de Queen, él tiene un doctorado en astronomía, el cantante de Iron Maiden, él tiene un doctorado en egiptología, entonces, esta gente, Bad Bunny que tiene, o, 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 estos, estos que, que canta reggaetón, que les gustan en Latinoamérica, no tienen nada de eso, entonces, estas personas, ustedes los ven, que son locos, y todo eso, quizás, son músicos, pero, son personas que han sacado sus, 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 sus grados, verdad, no son personas, no son personas sencillas, bueno, pues uno puede sacar un, después de la maestría, un doctorado en astronomía, educación, comercio, teología, y se les otorga un PhD, que es un doctor en filosofía, y abajo uno dice, bueno, doctorado en qué sacaste, y ahí es donde ellos dicen ya los detalles, en Alemania, para enseñar como un docente, en una universidad, y tener un, el título de profesor, o aspirar a, a ser un profesor, tener ese, ese título, se necesita hacer un, un segundo doctorado, más allá, que el inicial llamado, habilita, habilitation strip, o habilita, por, por corto, y por eso, hay veces, cuando yo he hablado con personas europeas, yo les pregunto, bueno, y en qué hizo su, su habilita, en qué, en qué, en qué estudiaron eso, porque, pueden, pueden hacer un doctorado, digamos, en el judío, en el segundo templo, y después pueden sacar un doctorado, en la reforma, y, y simplemente, es para poder entrar, a la universidad, y tener la posibilidad, que algún día se les diga, pueden tener el título de profesor, por eso es que los alemanes, son tan tediosos en su estudio, por eso entiendan, que por eso es que dominaron, el estudio teológico, por tanto año, los que no tienen, ese segundo doctorado, no podrán jamás aspirar llegar a nivel de profesor, esto es usado como control de calidad, dado que solo los que tienen el más alto grado de su doctorado, se les autoriza en proseguir su habilita, o sea que, que uno puede salir, por decirlo así, raspado del doctorado, y aún ser pasado, y eso es otra, eso es otra cosa que he hablado, hay veces el doctorado se escribe, y, y dicen, bueno, se le regresa el doctorado a la persona, revisa esto, o quizás este capítulo, necesita un poco más de trabajo, y ya una vez revisado, se lo aceptan, otros dicen, revisa tu, tu gramática, y esto lo hacen, a otras personas, se lo, como se llama, se lo rechazan, que esto no sirve, desgraciadamente eso ha pasado, y en esos casos, a algunos se les dan solamente el título de máster de filosofía, hay unos que nunca les dan nada, entonces, si, los, los doctorados pueden ser, aunque es un grado terminal, aún pueden ser con suma cum laude, o sea que la, la más alta, la, la más alta nivel, pero hay otros que no, así que, en, en Alemania, solo los que tienen el, el suma cum laude parece, son los que pueden hacer el habilita, no todo, no, no todo puede ser habilita, y como acabo de decir, no, a veces no es cuestión de, de no poner un buen argumento, un buen tema, sino a veces es cuestión de gramática, porque para llegar al doctorado, por eso a mí me critican tanto, acerca del español, y bueno, le doy gracias a Alfonso Ropero, y también a Gary Shorten, que me han dicho que no me aflija, porque yo no he estudiado español, prácticamente, yo hablo y hago todo esto, porque yo quiero que ustedes sepan, pero yo no estudié, desde los 10 años, y ni terminé el año que estaba en la escuela, en ese año, porque también en octubre, me fui para Estados Unidos, en octubre de 1984, o 83, no me recuerdo qué año, no le he preguntado a mi mamá, aún eso, no me acuerdo, pero yo salí de 10 años, de Estados Unidos, para Estados Unidos, y ya nunca más estudié, nada, absolutamente nada en español, y por eso tengo tantos errores, pero yo, estoy dispuesto a hacer este estudio, disponible para ustedes, y por eso es que hago lo que hago, en inglés, y no tengo ni un problema, gracias a Dios, tuve que aprender inglés, ya grande, y me, y nunca me han regresado, un ensayo, por errores, de ortografía, o gramática, cosa que en español, ustedes saben, que si lo tengo, yo lo reconozco, pero yo no me hago problema, porque si me entendió el punto, me entendió el punto, si me va a criticar, por lo eso, bueno, entonces págame unas clases de español, págame un año, quizás, la renta, y la comida, y todo eso, y yo, felizmente, voy a estudiar español, pero como nadie lo va a hacer, pues, ni modo, esta ya es crítica, personal, esto es como el mundo de habla inglesa, y el europeo, especialmente, Alemania, ya van a otorgar los títulos, y puestos en sus universidades, me acuerdo que Antonio Bolanes, y David Diamond, decían que sus libros, y bueno, David Diamond, dijo que su libro, tenía un libro, él en aquellos tiempos, él decía de que, sus libros son, era usado de universidades, ese hombre no tiene vergüenza, y Bolanes dice que él ha enseñado, había enseñado las universidades, más altas, que existían, y cosas de que tampoco, nunca puede hacerlo, en Australia, alguien que tiene, solo una licenciatura, solo puede ser tutor, o sea, no dar clases, sino ayudar a los estudiantes, de primer año, en su año inicial, en sus tareas, o repasos, son los que tienen maestrías, que pueden enseñar, primer año de licenciatura, y solo aquellos que tienen, maestrías con tesis, que pueden enseñar, todos los niveles, de la licenciatura, pero aún así, usualmente, solo los que tienen, un doctorado, un PhD, los que enseñan las clases, siendo los mencionados, ayudantes de ellos, o dan una, o dos clases, en los temas, que se están especializando, para tomar experiencia, o sea, que si yo saco, un doctorado, una maestría, mi tesis sería, digamos, sobre la nueva proyectiva de Pablo, y su impacto, en la, en el mundo latinoamericano, esa sería mi clase, nuevo testamento, y específicamente, el estudio, nuevo testamento, la teología, nuevo testamento, y específico, la nueva práctica de Pablo, un ejemplo, espero que esta introducción, a los requerimientos, que se esperan, de aquellos, que toman, por sí mismos, defender la fe, hayan cumplido, les ayude, a poder discernir, que si los que, las están, las están pidiendo, que vean sus videos, y a veces, cobrando por enseñarles, y esto, lo más despeluznante, que hace esta gente, que cobran, por enseñarles, que cobran a ustedes, ellos cobran, cosas que ellos, jamás han estudiado, y esto, lo más deshonesto, es una estafa, es poca ética cristiana, en realidad, saben, o sepan, lo que están, hablando, Kabeat, Emtor, Comprador, tenga, cuidado. Muchas gracias, por estar, como se llama, una hora, y 14 minutos, oyéndome, yo veo, que no se ha bajado, de 40 personas, la audiencia, y ahora, vamos a entrar, a preguntas y respuestas, y sus comentarios, también, voy a ver, lo que ustedes, están diciendo, déjenme tomar, un vaso de, de agua, y si se va, pues ya se fueron, ya cinco, ya cinco se fueron, porque ya terminé, de hablar, lo que les interesaba, quizás, pero vamos a ver, ahora, las preguntas y respuestas, y les, y les insto, a que si me, a leer, las notas del video, donde están, todos los libros, que mencioné, como también, les invito, a que me den, un like, que me den, un like, y que compartan, este video, y que también, sean parte, del canal, y si pueden, en este momento, apoyar, este canal, con un super chat, o con un super sticker, yo se lo agradecía, mucho, estos libros, como el que mencioné, y como este, los saco de ahí, y los saco, y los compro, yo sé que yo soy, el que los tengo, pero, pero les ahorro dinero, a ustedes, creo yo, para, en vez de comprar un libro, que después, ustedes, esto no sirve, yo compro el libro, lo veo, lo reviso, y yo le doy, la recomendación, bueno, así que, un super chat, o un super sticker, no cayera mal, ok, aquí están los comentarios, dice aquí, Luis, le doy su like, y lo veo más tarde, vamos a bajar, la panda, a las, no sé, lo que está diciendo ahí, aquí está, aquí está David, aquí está Luis, Luis, aquí estamos, saludos, aquí está David, también, investigando la historia, ah, hola, ¿cómo estás? esto te gustó, quizás, Carla, por lo que lo acabo de decir, porque todos los chantas, esto estoy, te estoy criticando los chantas, dice Luis Alberto Joven, muy buen tema, la deshonestidad intelectual, es habitual, sí, desgraciadamente, Carla, eso es lo que pasa, dice, aquí dice, dice aquí, este, este es un personaje que yo, me estuve, estuve ayer viendo como una hora, estuve revisando, todas estas personas, viendo sus comentarios en Facebook, viendo sus videos en YouTube, y resulta que un tal Salvador Barragán, y Christian Izquierdo, tienen muchos, muchos más seguidores, que usted Luis Joven, jaja, ustedes, sí les da, sí les da a conocer, sí les da, sí, bueno, sí, y eso, eso es cierto, Christian Izquierdo, me critica a mí, porque yo, bueno, me escribió en, ¿cómo se llama?, en interno, me estaba diciendo que, ¿cómo se llama?, de la forma como yo, como yo critico y todo eso, él está, él no está en contra, bueno, él no está en contra, él estaba en contra de cómo yo estaba exponiendo a ciertos personajes, que eso no se hacía, etcétera, 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 como ustedes pueden ver, yo desde hace 11 años escribí todo esto, yo no tengo, yo no estoy recién a todo esto, y Christian sí, bueno, si él quiere hacer su forma de hacerlo, bueno, ya vimos cómo Gido, y lo hizo público, así que lo voy a decir público yo, cómo Gido lo tiró por, bajo de cabeza, porque él tenía que estudiar, en este caso izquierdo tenía que estudiar, y Gido se enojó porque no pudieron debatir, y entonces, Gido le dijo que nunca más iba a debatir con él, y eso es lo que pasa cuando, y Gido es una de las personas que yo respeto, pero, pero por qué tanto énfasis en los debates, ayer, y lo hizo público también, por eso lo voy a decir, Eduardo Gutiérrez dijo de que, de que la forma mejor de, de hacer estas cosas es debatiendo, y no, no, no es la forma mejor, por eso existe la escuela, por eso existen los seminarios, por eso existen los, miren, si ustedes creen que 100 dólares, para hacer una clase de maestría en Kerigma, es mucho dinero, ven aquí a Ridley, son 2 mil 200 dólares, 2 mil 200 dólares, o vayan a Fuller, o vayan a Talbot School of Theology, que son usualmente 12 mil dólares al año, por cuatro clases, cuatro clases cada semestre, o sea, 6 mil dólares, y americanos, estoy hablando de americanos, aquí todo, dinero gringo, aquí en Australia, se dan como 1 mil 800 dólares, es un poco más barato, porque el dólar australiano vale, de un dólar, de un dólar australiano, te dan 70 o 75, estaba 75, y en dos días bajó, por la cosa esta de la inflación, pongámosle 75 centavos, de dólar americano, o sea, que es 25% o menos, eso es todo, pero 2 mil 200 dólares, por una clase, ustedes creen que eso, que 100 dólares en Kerikman, les va a costar, y oigan, todos estos, apologistas de Facebook y YouTube, no les cuesta prácticamente nada, de lo que están haciendo ustedes, de la gente, y esa es mi crítica, y eso es lo que dije al principio, como yo empecé a hacer estos videos, de herejías, y todo eso, que es antiguo ese canal, de David Joven, cuando no era Luis Joven, yo porque YouTube hizo un cambio, ahí yo aproveché para poner, sacar Luis Joven, pues no me alejaba al principio, porque alguien había agarrado ese nombre, y era un, ¿cómo se llama?, un señor que hace botas, allá en El Salvador, o en Miami, no me acuerdo, pero salvadoreño, que hace botas, y yo no pude hablar de Luis Joven, entonces cuando yo me, cuando hicieron un cambio, hace muchos años, de Google, cuando Google compró YouTube, ahí es donde yo hice el cambio, y puse mi, mi nuevo, e-mail, y ahí conseguí este Luis Joven, pero cuando yo empecé a hacer todo esto, era, yo recién había terminado de estudiar en Ridley, mi licenciatura, y yo quería, quería, esto que estudié, que quería compartirlo, y yo nunca pensé, de que, de que, de que esto se hacía dinero, entonces yo comencé mal, en cambio, todos estos apologistas, todos estos defensores de la fe, ellos están teniendo seguidores, y están monetizando todo, para decirles que yo, mi primer cheque de, de YouTube, me vino, de, de repente, yo no sabía que me iba a venir, me acuerdo que me vino una cosa, de, de Google, preguntándome, confirmando mi, mi, mi identidad, donde viví, y todo eso, y yo pensé, ah, me quieren cerrar el canal, porque, siempre están haciendo eso, y yo firmé, y toda la cosa, y lo mandé de una, al año vino, me, me, me aparecieron, 112 dólares en cuenta, dije, ¿dónde? Decía, Google, decía, y entonces, yo empecé a ver, y no, que, yo había monetizado el canal, yo no, ni me acordaba, entonces, eso pasó, hace como tres años atrás, hace como tres años atrás, y después de otros seis meses, me vino el cheque, y así, y ahí ustedes pueden, Social Blade, pueden ver cuánto hago yo, voy a ver cuánto dice, y no, es que no quiero mostrar tantas cosas, porque todo eso, pero bueno, en Social Blade, ahí les va a decir cuánto dinero, YouTube, me da a mí, solamente YouTube, ahorita ha bajado, ha bajado, y como dijeron, que por la Semana Santa, ya bajó la cosa esta, pero, esto es lo que me entra, a mí de dinero, van a poder ver, van a poder apreciar, y así como demostré también, cuánto dinero hace, Alarcón, y todo eso, a mí me entran, al mes más o menos, 106 dólares, y de esto me cobran, y de esto me cobran, también, cómo se llama, ahí lo vamos a poner más grande, para que vean, me cobran, tax, y al año, 1300 dólares, o sea, que esto, al año, lo que yo gano de aquí, se va en cuántos, en 13 libros, no, pongámosle, que no todos valen 100 dólares, pero acabo de comprar un libro, de 80 dólares, que van a ir ahora, acerca de los fariseos, y acabo de también comprar el libro, de Carmen Imes, de que acaba de salir, de carisma, que es uno de los mejores libros, para estudiar teología bíblica, y que Carmen Imes, ya me dijo, que me, ya me otorgó la, 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 la entrevista, así que solo falta, que venga el libro, y ponernos de acuerdo, entonces, eso es lo que yo gasto, porque yo hice un trato, con mi esposa, voy a gastar el dinero, que gasto, en la cámara, que gasté, lo que me den la gente, y lo que me den YouTube, no voy a tocar el dinero de nosotros, y eso es lo que yo quiero hacer, mis hermanos, yo no estoy comiendo de esto, si llevo a comer de esto, se los voy a agradecer, y como lo pueden hacer, es, suscribiéndose al canal, compartiendo el video, poniéndole like, porque poniéndole like, salen los videos, una de las cosas, que me ha dicho YouTube, es que, mi, mi recomendaciones de este canal, ha subido mucho, 10 mil más, porque ustedes, gracias a ustedes, al darle like, el video, los videos, se han distribuido más, así que, ustedes son los que, que gracias a ustedes, es que se ha visto más dinero, también, pero, de dónde viene más, mi ingreso, es en las donaciones, que dan con los super chats, le agradezco mucho, a dos de España, siempre me dan dinero, son fieles, y también, hay hermanos, que me donan, que me dicen, que no diga sus nombres, pero me donan, en Paypal, uno me dona, de vez en cuando, y otro que me dona, siempre 5 dólares, australianos, al mes, eso, de ahí viene, y Patreon, gente que me da dinero, de Patreon también, y esa es la mejor forma, de ayudarme, si usted quiere saberlo, pues vea, en las notas del video, Patreon, si yo hiciera esto, tiempo completo, si estuviera haciendo videos, todos los días, estuviera haciendo cosas, me inventara, más formas, de informarle a ustedes, no, no tanto también, ya lo bíblico también, porque eso es lo importante, pero también, digamos, noticias evangélicas, que yo creo que son de interés, a ustedes, en el sentido, del mundo académico, etcétera, 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 pero, yo les voy a decir, a mí no me importa, que Jota, se haya hecho mujer, yo nunca conocía a Jota, yo no sé quién es Jota, yo solo sé que, que otros youtuberos, y otras personas, hablan de Jota, a mí Jota, me vale Jota, dicen en El Salvador, me vale Jota, me vale, ese tema, ese tema no me importa, si quisiera hacer dinero, quizás, tuviera que hacerlo, pero no me importa, a mí lo que me importa, es que ustedes sepan la Biblia, que ustedes sepan, cómo defender su fe, y si salen estos personajes, como Jota, que salen transexuales, bueno, ese es otro tema, ustedes ya tienen, lo que yo, lo que yo, lo que yo no busco de ustedes, es una reacción, lo que yo busco de ustedes, es que sepan la Biblia, eso es lo que yo busco de ustedes, no que estén en reacción, a la XI, porque me enoja, lo que estoy viendo, tal por cual, se hizo esto o lo otro, no, yo no busco eso, yo lo que busco de ustedes, cómo responderle a estas personas, que apostatan la fe, de tal manera, como este hombre lo hizo, bueno, ahí está, para que todos vean, dice, comen de falacias, y falta de legitimidad, exacto, exacto Luis, eso es lo que hacen, esta gente, comen y hacen eso, yo por eso, yo por eso entiendo, que a muchos no les gusta, que los critique, porque al ganar 4 mil dólares al mes, eso es, pero ganar 4 mil dólares al mes, de inventarse cosas, de enseñar que, yo no odio al catolicismo, pero lo, pero hago puros videos, contra el catolicismo, entonces, eso, eso es la risa, Dios te bendiga hermano, y yo siempre le escucho, en mi trabajo, no puedo escucharle en vivo, pero después que subo el video, en YouTube, y yo lo escucho, Dios me bendiga, me lo bendiga grandemente, gracias Marcelo, también existe, ACAS, yo también estoy en Spotify, búsquenme Luis Jovel, y ahí estoy en Spotify, si ustedes no me pueden oír, usualmente subo, que a veces me tardo, esta vez me tardé bastante, pero ayer subí todo, ya estoy al día subiendo los audios, subo todos los audios, y ya no estoy tanto editando los audios, ya estoy dejando todo el Spotify, que se oiga, lo subo a ACAS, ahí hay donde está la cosa, cuando caiga, cuando caiga en esto, moda de inventar títulos, me pondré, doctora de ugaritología, Carla, Carla Díaz, ahí está, ya está, Carla, ya sé, lo que me sorprende, es que los católicos romanos, acepten debatir, solo de temas católicos, porque no debaten, de doctrinas protestantes, interesante, si, esa es otra cosa, porque esos católicos, que vos estás hablando, David, yo lo siento decirlo, este es mi punto de vista, puedo estar equivocado, no les interesa, a ellos lo que les interesa, es llamar la atención, tener, tenerlo esto, que la gente esté viendo sus videos, y ganar dinero, eso es todo, eso es todo, por eso lo que les digo, no está mal debatir, pero, ¿por qué vamos a debatir? por ejemplo, vemos a los mejores, apologistas del mundo, que, vamos a ver unos, en el libro de que José y yo, estamos llevando, van a ver, voy a mencionar algunos nombres, vamos a ver si ellos, están haciendo debates, cada dos o tres debates al día, Charles Taylor, yo nunca lo he visto, Alvin Plantinga, él nunca debate, Richard Swinburne, sí, Ravi Sakharayas, que ya se murió, y que ese, ese debatía hasta decir no, y Ravi Sakharayas, tiene el mismo problema, y ahí cuando, cuando lleguemos a él, vamos a hablar del problema, de reconocimiento, en el mundo habla inglesa, y el mundo, en el gremio, de apologética, se necesita tener, al menos un máster, para ser tomado en cuenta, estos personajes, estos personajes, que acabas de decir David, nunca van a ser tomados en cuenta, William Lane Craig, él no anda debatiendo, mañana, tarde y noche, Gary Habermas, no, Alistair McGrath, no, Timothy Keller, no, todos ellos, no andaban, buscando, con quién debatir, por qué debatir, qué tema debatir, como acabo de decir, alguien quiere debatir, acerca de que Pablo, murió en Roma, sí o no, y si fue el Vaticano, que lo mató, y lo voy a decir, Hido y Ross Engels, hay que no debatir eso, ese no es tema de debate, eso es, ya está plasmado, en la historia, por qué voy a debatir yo, algo que ya, simplemente, van, si no quieren leer, a cómo se llama, a Augusto González, porque soy católico, o, o no quiero leer, a, para leer, para leer la historia de la iglesia, porque soy evangélico, pueden leer, su propia gente, y González le va a decir al evangélico, lo que es, y para leer la iglesia, que prontamente va a venir el libro también, y le voy a hacer un unboxing, también es bueno, o sea, que, que no hay excusa, en vez de decir, vamos a hacer un debate, no, manden a estudiar a la gente, para qué van a debatir, algo que ya está, ya, ya, ya está dicho, ya está hecho, están haciendo debates del aire, para tener, notoriedad, o para tener, para, para seguir el canal, o lo que sea, esa es mi opinión, yo no sé si Gido, esa es la, esa es la, la intención de Gido, la intención de Rosengel, la intención de Eduardo, yo no sé, pero eso, es mi impresión, que están dando, porque estas cosas, no se debaten ya, ningún profesional, académico, va a estar debatiendo, esas tonterías, que ya están, en la historia, ok, dice aquí, pero es que, no hay calidad, en los debates, David, si ves los contenidos, en inglés, la calidad es totalmente diferente, exactamente, que eso es lo tremendo, a mí, cuando Eduardo, me dijo, de que yo, solamente, son para académicos, y, 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 y él y Rosengel, que estamos hablando en ese tema, es, son para el pueblo, no, 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 el pueblo no puede ser engañado, el pueblo no puede estar recibiendo, información, equivocada, y yo, no niego, que quizás quieran defender la fe evangélica, pero lo están defendiendo de la forma peor, porque están diciendo, se están inventando cosas que no han pasado, que la historia no los, no los apoya, ese es el problema, ese es el problema, y, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una generación de evangélicos, que son ignorantes, y que van a después, años después, van a regresar, en algunos casos, o van a la iglesia católica, o en los peores casos, alguien, alguien va a pensar que los peores casos son que, que regresan a la iglesia católica, pero en los peores casos van a dejar la fe cristiana, dice aquí, David, me encantaría aprender inglés, para lograr ver contenido de calidad, como, como tequila, con, aquí no, bueno, no sé lo que quiere decir así, David, en inglés, los debates entre católicos y protestantes, son interesantes, con gente como, que es Kevin Orland, pero en español, tenemos pues, Eduardo Gutiérrez, exacto, y, y una cosa aquí, no es, no es denigrar a Eduardo Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez, yo, yo he tratado con él, ya no trato con él, porque, por, por mi diferencia con él, con respecto al Teotocos, eh, pero, eh, él ha tratado de hacer algo, pero, simplemente necesita, eh, necesita estudiar, necesita estudiar, como todos, yo, no sé un tema, lo tengo que estudiar, eh, en el caso de él, yo creo que tiene que estudiar, desde, desde abajo, y porque, eh, con él, he hablado, y como yo puse, así en, en público, acerca de que, que muestre lo donde estudió, y, porque, aquellos que hemos estudiado, y que estamos en la jugada de estudio, sabemos cómo ver una persona que no ha estudiado un tema, no es que, yo solamente le hablo a los académicos, y que él puede hablarle al pueblo, no, uno echa de ver, y esto no, y, y, y esto no es para, bajarle el changarro, para bajarle el negocio, no, sino que, para que mejore su negocio, si él quiere vivir de esto, bueno, hacelo mejor, mejorá, es como cuando yo quería hacer todo aquí mejor, una mejor computadora, un mejor, este, teleprompter, que también el dinero que ustedes me mandaron, gracias, una mejor cámara, que desgraciadamente no le puedo sacar todo el jugo, porque, no, no puedo pagar los 400 dólares al año, que me pide StreamYard, para que salga 10, 10, salga 10.80 la imagen, solo sale 7, no, 7.20, pero, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Los mejores, ¿cómo se llama esto? Los micrófonos inalámbricos que tengo, que como solo estoy sentado aquí, no los ocupo, pero ahí están, porque pienso usar la pizarra, estoy en eso, si ocupo la pizarra o la tableta, la tableta también la voy a usar, pero la pizarra, yo creo que a muchos les gustaría más la pizarra, me han dicho algunos, bueno, en fin, voy a ver, y ahí si necesito el inalámbrico, entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, mejorar, yo he tenido que mejorar mi estudio, me compro un libro, pero muchas personas no, no, no invierten en lo que, en lo que dicen que están haciendo, la pasión es, es más que todo, debatir, y no superarse como persona, como yo poder debatir mejor, como poder conocer mejor las cosas, una cerveza con el gino, dice, dice, creo, o al menos, creo, o al menos, para mí no es así, los teólogos más influyentes son, con Kuhlman y Tom Wright, Kuhlman, eso pasó, eso es como, yo no sé, Kuhlman estás hablando, una persona de que ya ni se habla, o sea, lo siento, Rojas, Tom Wright, aún es Tom Wright, acá al rato está sacando libros aún, pero Kuhlman, en teología, casi no se habla, se habla como un referente, pero, sería, en este caso, Scott McKnight, eh, ¿qué más? Scott McKnight, Plantinga, eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Dan, aún está, aunque ya se murió, pero aún está vigente, en estos tiempos, y personajes así, pero Kuhlman ya, es de otra generación, es de otra generación, eh, no sé, quizás en tu círculo está Kuhlman, pero en el círculo, académico, y en las bibliografías, y todo eso, vas a ver que, casi no pinta, dicen ahí en Chile, va, tengo suerte de que estoy, aprendiendo inglés, sí, ok, bueno, dice, Eduardo Gutiérrez, no tiene calidad, ok, concuerdo, Luis Herrera, ¿qué, y qué hay de, y qué hay de Santiago Alarcón? Bueno, me gustaría que dijera Bojuan, porque yo ya he hecho también un video, pero solo lo hice para YouTube, para Facebook, porque no quise hacer tan global, mis diferencias con Santiago, pero igual, pero él mismo dice, que él es simplemente, él busca reacciones, él no es lo que él dice, él no, bueno, le cambió de rincón apologético, le cambió a rincón de Santiago, o de Santi, y ahora le volvió a cambiar rincón apologético, no sé lo que él está seguro, que es lo que él quiere hacer con ello, pero apología ahí no se hace, es lo que menos se hace, pero es, 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 es su cosa, él, él reconoce que no ha estudiado, así que al menos reconoce eso, va, no es un teólogo formado, dice, dice aquí, Estados Unidos, empezó con ese gran ejemplo, de hacerse católicos, u ortodoxos, y sí, y sí, mejor que los protestantes vengan acá, que sean ateos, eh, sí, desgraciadamente en Estados Unidos, muchos evangélicos, se están haciendo, eh, una de dos, ortodoxos, católicos, o se hacen maga, siglos de Trump, así que yo no sé cuál es lo peor, aunque, eh, First Things, una de las publicaciones más influyentes en Estados Unidos, católicas, son maga, son pura derecha, así que, que, y yo sé porque lo oigo hasta dos veces a la semana, porque ellos tienen una cosa, Oscar Kuhlman y Tom Wright, mmm, una vez más, yo no, no creo, porque Oscar Kuhlman ya casi no, no, no sé, no se lee, Kerigma piensa hacer una maestría en apologética, eh, no sé si me estás preguntando o lo o estás diciendo, Chris Dupont dice aquí, eh, tiene una maestría en apologética en Viola con las notas más altas de su generación, lamentablemente está muy infravalorado porque no se dedica a hacer memes, Rafael me gustaría que dijeras más acerca de eso, porque, porque, eh, te voy a decir una cosa, yo, mi hija, la segunda que era la universidad, pero una de las cosas que ella tiene miedo, es de que no va a ser tan buena como yo, dice ella, me dijo hace dos, dos noches atrás, se puso a llorar, y me dijo que, y me, y me, y me dijo eso, eh, y, y, y se puso a llorar porque dijo, porque ella sabe cómo me, cómo me tienen a mí en, en, en ciertos círculos académicos, cómo me tienen de, de, cómo diría, de estímava, y yo le dije, eh, no sé qué están haciendo aquí, yo no, yo no sé qué están haciendo aquí, Jesús, Jesús, José es sábado, pero de, 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 de Estados Unidos, no, 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 Jesús Zamora me está hablando, así que, si querés verme, yo, 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 ya terminé, ahorita lo estoy en preguntas y respuestas, y comentarios, entonces, ya perdí el hilo, perdí el hilo por estar atendiendo a Jesús Zamora, eh, que, lamentablemente fue, bueno, que, ah, de mi hija, de que ella me dijo, que yo no, yo, vos te tienen así, bien grande, porque ella sí ha visto la gente que me tienen grande, hasta allá se ha quedado, wow, dad, me dice, papá, de verdad que esta gente te, 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 estoy hablando de doctorado, y todo, te, te, te reconoce que sabes mucho, por eso cuando la gente aquí en YouTube y en Facebook me dicen cosas, el que, el que no sabe, no sabe, verdad, y ella tiene miedo de que ella, me, me, yo, me, me va a, me va a, a mí a enojar, o no, no es la palabra, me, me va a, de, me voy a sentir mal que ella no saca buenas notas, ella no se siente, entonces vengo yo, que es lo que fui a hacer, fui a sacar las notas de mi primer año de teología, saben con qué pasé la historia, con, se pasa con 50, verdad, se pasa la clase con 50, yo pasé con 52, ese fue mi primer, ese fue mi primer año de historia de la iglesia, con 52, y la razón fue porque no entregaba los trabajos a tiempo, no es que no estudiaba, y siempre he tenido ese problema, así que yo le demostré a mi hija, no, 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 si yo puedo hacer esto, si yo, porque hay gente que sacó la nota más alta, me acuerdo que mi amigo, uno de mis amigos, mi compañero, sacó la nota más alta, pregúntenle a él, qué hace ahora, él trabaja con World Vision, pero no hace nada, absolutamente nada académico, de con lo que respecta a la teología, él, pero yo no, y él me dijo, me acuerdo cuando, cuando me lo he encontrado a veces, en ciertos eventos, Luis, a vos todos te conocen, me dice, sí, pero no porque soy inteligente, sino porque, aquí está, aquí está el secreto, me he esmerado a hacerlo, me he esmerado a hacerlo, eso es todo, y la gente ve el esmero de uno, y yo les apuesto, muchas de estas personas han llegado a lo que han llegado, no porque son grandes inteligentes, sino porque se han esmerado, en tirarme ha dicho lo mismo, aunque yo lo considero una, una eminencia, pero el tirarme dice lo mismo, el esmero es todo, el esmero, yo, 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 yo les digo a ustedes, esmerar, que tienen que tener esmero, y Dupont, sí, él ha sacado eso, pero por eso le digo, alguien puede sacar lo más alto, pero no tiene el impacto, claro, porque no tiene los memes, pero también porque hay que tener esmero, vea, yo no he escrito un libro, yo no soy referencia, yo no me considero así, pero, pero sí son las cosas, y esto es una cosa en la vida personal, imagínate, imagínese, mi hija, yo también, yo le puedo sincero, yo tuve ese mismo problema con mi papá, yo cuando vine aquí, yo nunca había vivido con mi papá, y cuando mi papá lo conocía a tanta gente, ex ministro de gobierno, que vinieron a refugiar acá, o personas de que, que eran influyentes en el país de El Salvador, toda la gente lo conocía, yo decía, ¿cómo yo? mi papá, este es mi papá, un personaje que ha estado sentado en la Casa Blanca con Bill Clinton, en la oficina oval, y no en la que ponen a los turistas de la Casa Blanca, en la mera donde está él, donde trabaja, uno se queda, y mi hija tenía lo mismo, dije, no, 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 vos vas a ir a estudiar, que no te gusta, pero no creas que yo soy tan inteligente como vos crees, o como otra gente me considera, yo no me considero así, pero es el esmero, mis hermanos, es el esmero, si usted hace, y hace, va a conseguir, simplemente ponga, ponga su esmero en el Señor, en el Señor, y ahí está, ¿dónde estudió Alistair McGrath? Alistair McGrath, aquí tenía, aquí tenía el libro, te voy a decir, ¿dónde estudió Alistair McGrath? Alistair McGrath estudió, ¿dónde estudió Alistair McGrath? Vamos a ver, porque aquí, vamos a ver, McGrath, Trevor Castor, vamos a ver si los tienen en, en, ¿cómo se llama? Usualmente, solo va a decir, ¿dónde sacó su doctorado? McGrath, 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 vamos a ver, Barton, estar buscándolo, porque también, ahora, tiene un doctorado de filosofía, dio un doctorado en literatura, dio un doctorado en legivinidades de Oxford, ahí sacó su doctorado, de lo otro, no sé, de lo otro yo sé que estudió en la, en Irlanda, en Irlanda estudió, sacó su, su, su undergraduate, pero ya ven, no es ningún, no es ningún sencillo, yo consumo también contenido en inglés, dice David, incluso hasta en YouTube, el contenido en inglés es mejor que el de habla hispana, desgraciadamente es así, dice, yo, ya se enemistaron con el pastor Gutiérrez, yo, yo, yo no, yo no, yo no estoy enemistado simplemente, yo no me, yo le he dado sugerencias, a que él no quiera hacer caso, le he, le he dicho las cosas que están malas, teológicamente, dice que él, que no, y, él, yo, yo quisiera ver un cambio, pero, pero, cosa de él, cosa de él, bendiciones, es una gran enseñanza, ay, qué bueno sería poder tener una información profesional a distancia, como, como acabo de decir, querigma es, es un lugar donde se puede hacer, yo no voy a decir que querigma es lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero sí es algo que al menos Jesús Escudero ha hecho eso para, para que haya en Latinoamérica algo al alcance, tanto como en este caso de distancia, como también monetariamente, como acabo de decir, un curso de maestría de querigma que vale 100 dólares por, por curso, no se, monetariamente no se va a comparar a 2 mil dólares que vale en Estados Unidos, el mismo curso quizás, ¿verdad? Claro, todo se implica, tener una planta de trabajo, querigma no lo tiene, tener una biblioteca, querigma tampoco lo tiene, implica muchas cosas, y por eso se pueden mantener los costos bajos, y también el profesor de renombre, pero al menos tienen algo reconocido, eso es lo importante, dice, primero Dios, entraré a estudiar en Teología en Querigma el año próximo, ya ven, aquí están ya, saludos y bendiciones Emilio, pensador dice aquí, se va a hablar de Michael Jones IP, por años la gente me está diciendo de Michael Jones, yo en realidad nunca me he puesto, nunca he hablado con Michael Jones, así que quizás, puede ser, Michael Jones está haciendo su maestría ya, entonces, entonces el hombre, si le entra el dinero, y lo está invirtiendo en él, en cambio, muchos de los apologistas de YouTube, estos pseudo, pseudo apologistas, ellos no invierten en, 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 en cómo se llama, en nutrirse, en volverse a, a enseñar ellos mismos, sino nada, ellos son la verdad que están viviendo, si creen que eso, si creen que por ser ateos, agnósticos o liberales, ya son objetivos, y saben más que el que, ha dedicado su vida entera a estudiar esto, exacto, exacto, exacto Adrián, tenés mucha razón, él apadrina a Santiago Alarcón, quien apadrina a Santiago Alarcón, no sé, eh, eh, quizás te está refiriendo a, a Dupont, no sé, Dupont, eh, por alguna razón, me, me bloqueó, quizás le hizo una crítica, y, yo bloqueo a veces, también, pero, pero la crítica que le hizo a Dupont, yo creo que fue una crítica, de, profesional, profesional, pero bueno, pero cada quien va, cada quien, muchos pseudo apologistas, hacen sus cursos de apologética, haciendo uso de libros, de César Vidal, exacto, y muchos pagan por eso, por eso, eso estamos, como estamos en Latinoamérica, Rafael, tenés razón, eh, dice aquí, una pregunta, ¿por qué los pentecostales, le dicen hablar en lenguas, los balbuceos? ¿Por qué? La ley, ¿en qué decir balbuceo en griego? Empezamos por ahí, este es un, quizás, estás hablando de un video, que alguien hizo contra mí, que nunca lo he visto tampoco, el video, solo vi el, el, cómo se llama, el, el, la, cómo se llama, solo, solo, solo vi la carátula, donde él dice que yo apoyo todo eso, y después yo vengo, y saco todos los diccionarios, griegos, en griego, donde se traduce lenguas, que si son otras lenguas, y también si son balbuceos, o si son lenguas angelicales, y los, léxicos, y los diccionarios teológicos, de griego, dicen que son eso, así que, ahora, que es un balbuceo, para una persona del primer siglo, esa es otra cuestión, que también, los léxicos dicen ahí, entonces, el, ahora, yo, yo, a mí, por eso, yo, yo la pregunta, la tiro de vuelta, ¿por qué es que los léxicos dicen que son, que se dice balbuceo? Que se traduce la palabra balbuceo, también, hay un video acerca de eso, ponen aquí en el canal, yo no voy a estar poniendo aquí arriba esto, porque, porque por eso, no me quiero promocionar, yo, pero pone aquí en el canal, Luis Jobel, hablan lenguas, y te va a salir el, el video quizás acerca de eso, dicen que Constantino creó la iglesia católica, exacto, ese es otro, otro error, histórico, que ni, que ni los seculares apoyan eso, pelean contra molinos de viento, sí, exacto, dice aquí David, como tú mismo dices Luis, entonces, no es odio, lo mío, es reclamar lo justo, estos apologistas odian a la iglesia católica, y no quieren que se le responda, hay que responder y no dejarse humillar, bueno, hasta cierto punto sí, tenés razón, hay católicos con ese modo también, y yo creo que el problema es que el catolicismo ha sido, como ha, 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 ha dominado, predominado todos estos siglos, por eso es que ahora esta gente se siente, tienen ese odio, así es David, la indirección es totalmente legítima, dice aquí, hay demasiadas ramas del cristianismo y varias Biblias, será que los que, la escribieron, cometieron errores y produjeron confusión, eh, esto no tiene nada que ver con el tema, pero solamente te digo esto, hay muchas Biblias, porque hay, porque hay muchos que traducen Biblias, y hay muchas casas editoriales, por eso hay muchas Biblias, eh, Santiago Alarcón, tiene algún título teológico para hacer cursos, no, él no tiene ningún título, y eso fue un, eso fue el pleito con él, que, y yo le dije en un video que era estafador, porque él está enseñando algo que nunca ha estudiado, muchos que abren sus páginas de apologética, dicen, están promoviendo hasta el docetismo, exacto, lo lamentable es la cantidad de gente que le sigue y defiende, exacto, muchos creen que, que porque se van contra el catolicismo romano, y porque, y porque se, se oponen a la teótocos, por ejemplo, eh, terminan, y este, Ross Engels empezó, y ella lo dijo, lo dijo en un comentario, que, que no me menciona a mí, pero dijeron que yo, que alguien la estaba, ¿cómo se llama?, acusando de eso, y eso es lo que dijo, y lo puse en, ¿cómo se llama?, en Facebook, hay pleitos que no los traigo a veces aquí a YouTube, pero, pero quisiera aclarar esto, ella dijo algo, y lo puso en Facebook, y dijo exactamente lo que el docetismo enseña, y, y yo no puedo decir nada, porque, lo que yo diga, yo soy pro católico, lo que yo diga, eso yo soy mal, yo estoy mal, para ella yo soy mal, entonces, y, 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 y esas son las personas que, que van a defender la fe, entonces, uno no puede decir nada, porque, porque, a mí se metió, a una vez que yo, bueno, traté de interactuar con ella, se metieron encima, y a mí no me gusta que la gente me hable así, yo simplemente estaba dando una corrección, pero, y ahí, intervino Gutiérrez, se le quiso poner paz entre nosotros dos, pero, yo ya no, ya no, no se puede, no se puede hablar con una persona así, ¿verdad? Pueden escribir el nombre del erudito ortodoxo, para buscar el libro, ahí está, en las notas del video, David, en las notas del video, por favor, David, me extraña, Santi tiene una licentura en teología, del seminario, rincón, porque, eso sí que estuvo chistoso, que, dices, Ariel González, Santiago Alarcón, ha leído Justo González, en T. Ray, según él habla, sí, la cosa es esta de que, una cosa es leerlo, otra cosa es poderlo, poder asimilar lo que ahí se dice, ¿verdad? A mí me nariza como al piacer, y lo voy a decir aquí, dice que Santiago es la mejor persona en toda Latinoamérica, que puede defender la resurrección, la resurrección, si, este, este hermano, una vez me invitó a mí, hace tiempo, hace años, de hacer un curso de, 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 de Josefo, y yo le dije, bueno hermano, ok, ¿cuánto cobra? Me dijo 10 dólares, bueno, pero yo, yo ya estudié todo eso en el seminario, yo no lo voy a estudiar con él, pero yo solamente quería saber, bueno, ¿cuánto cobran? Y, y yo creo que todas estas personas, eh, no tienen formación, o que yo sé que al parecer se está formando, pero hay veces que, que, como el caso de que ahí mencionaron izquierdo, él también está estudiando, pero, pero ¿por qué no se aguantan? ¿Por qué no se aguantan? Esto, esto es como, se lo voy a decir así, esto es como, como cuando uno se va a casar, y no se aguantan, y tienen relaciones sexuales antes de casar, de casarse, entonces van a haber problemas, y se ven los problemas, usualmente caen en pecado primeramente, pero también puede salir embarazada, la, la, la mujer, eh, y esto es lo que, y esto es lo que pasa, uno está viendo, no está, no está, porque la formación, no solamente, en el cristianismo, mis hermanos y hermanas que están viendo, no solamente es, es intelectual, también es, cómo tratar la gente, cómo, cómo comportarse, y yo creo que, claro, a veces yo me comporto bien mal, eh, y yo lo reconozco, pero, todo tiene, todo tiene su tiempo, dice, no pueden entender, entender nuestro lenguaje, idioma, sí, dice, mañana es el debate, José Gutiérrez, siete de la noche, hora de Los Ángeles, California, exacto, mañana es, así que, agárrense, José le arrancará la cabeza a Guti, no, ojalá que no sea, que yo lo que quisiera que, que Eduardo reconociera ese error, se arrepintiera, y que estudiara, porque Eduardo tiene ya un gran, es que, miren, para mí Eduardo está equivocado totalmente, en el caso de Teotocos, y también esta cosa de la apologética, pero que si una persona dice, miren, yo me equivoqué, yo lo reconozco, y voy a, y voy a enmendar, ayúdenme, voy a ir a un seminario, me voy a inscribir a Kerigma, tanto que lo vamos de Kerigma, o me voy a inscribir a un, ahí, ahí está en Jackson, ahí está el Reform Teológico Seminary, ahí en, cómo se llama, ahí en, en Florida donde él vive, vaya ahí, entonces, miren, eso sería, gloria a Dios, y yo diría, gloria a Dios, aquel está haciendo eso, tiene más seguidores que mí, tiene más dinero que mí, pero lo importante es que se está, que se está preparando, y está, cómo se llama, creciendo, y está llegando a más gente, lo que, lo que tiene que llegar, que es la verdad, no son las imaginaciones que él ahorita está poniendo, entonces, yo, gloria a Dios, yo ahí lo apoyara, yo ahí lo apoyara, yo le voy a decir, una cosa, aún, aquellos que han visto el debate, y los, mis debates que he tenido con, con, yo, yo, yo puedo decir que, Will Graham ha cambiado bastante, para bien, gloria a Dios por ello, y una, y no es porque, y voy a decir esto, él escribió un comentario, acerca de, en mi, en mi, cómo se llama, en mi página, yo le tomé una, una captura, porque yo no sé si lo voy a borrar después, pero, pero puso, en lo que respecta a esto de Teotocos, me dijo, muy bien hecho hermanos, un buen tema, ¿por qué? porque, Will Graham, él es, él es de Teotología, él ha enseñado Teotología, él sabe lo que, lo que se está jugando en esto, él y yo tenemos tres diferencias, me disculpo, a mí se me pasan la mano, tenemos tres diferencias, bien marcadas, pero, él sabe lo que se está jugando con esto, y cuando yo vi que Will Graham estaba en eso, dije, wow, yo quedé, wow, gracias Will, te lo digo aquí, porque, yo sé que vos sos hermano, yo sé que nos hemos peleado y todo eso, pero, pero Will, ha cambiado mucho, no lo he dicho en público yo, ahorita ustedes, Will ha cambiado mucho, para mejor, gloria a Dios, y si alguien me va a decir a alguien, a mí algo, aunque peleemos, o que discutamos, pero que cambie, que yo cambie, que yo sea para mejor, gloria a Dios para ello, yo estoy, yo apoyo eso, así que, lo mismo va para Gutiérrez, lo mismo va para mí, para todos, este debate va a estar lleno de trolls, y acolitos de Gutiérrez, y ya verás, sí, eso se espera, Santiago, a pesar de no tener un título, si es más instruido, que los pseudoapologistas, por ejemplo, él se cree que María es madre de Dios, por ejemplo, sí, porque Santiago, otros dicen que va camino a Roma, así que por eso, ahí acolitos, hay que te expliquen, ahí los católicos, David, el Edu, creer que existió María es saber de teología, no sé qué es el Edu, te refieres a, ayudante, acolito, gracias, te refieres a IQ de Calvar, Joel, sí, bueno, eso, y también porque lo que él escribió, pues las cosas que él escribió, como cuando escribió su comentario a Romanos, eso fue, como dicen, fue, como dice ese, en esa revista teológica, de los años 20, fue como una bomba, en las, en el jardín de los teólogos, y eso que no es nada profundo, pero la forma como él lo enfoca, es totalmente diferente, y eso es lo que todos quedaron con la boca abierta, Guti tiene sus esbirros, el igual que Toro, sí, yo, 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 para mí ellos dos son iguales, lógico, saber que María es madre de Dios, es defender a Jesucristo, de toda filosofía, en la tema, es lobregues, nesturianos y arrianos, que van en contra del Señor, bueno, pero ese ya es otro tema, vamos a ver aquí, ya voy terminando, en Cuba la etapa antes de la universidad es, se llama, se llama preuniversitario, vale, gracias, en Panamá es bachillerato, porque Panamá, en Ecuador, es, también se llama pre, dice, para ser profesor, además de tu licenciatura, necesitas un posgrado en docencia superior, sí, aquí, aquí les piden una licenciatura, más un posgrado, un diploma de posgrado de educación, que es un, que va incorporado, se hacen cuatro años de estudio, eso es un técnico, la mitad de una licenciatura, exacto, un técnico, aquí en la República Dominicana, high school, es bachillerato, y bachelor degree, licenciatura, así, es exacto, igual, igual como aquí en Salvador, David, yo no sé, y ese, WTF, eso ya, ya un malas palabras, así que Juan, si están diciendo malas palabras, te va a tener que sacar, es en serio lo que dice, hasta los japoneses conocen la historia, de María y Jesús, dice, es cierto, Juan, dice, Luis, te va a dar duro, jajal, dice, parece que Juan no sabe historia de la iglesia, o menos en teología, no sé lo que está, creo que el técnico de dos años, en USAID, se llama associate degree, y aquí también, aquí ha sacado también el associate degree, eh, Clinton fue acusado por pedófilo, por Trump, eh, Trump acusa todo lo que él hace, ¿verdad? Saludos, Ignacio, gracias, Arturo, hola Luis, ¿estás en vivo, o solo es premier? En vivo, por lo visto, no lo sé, tú dime, señor reformador, no sé qué pasa, ahí están hablando, hoy que hacemos millonarios, primero, luego estudiar, eso es lo que pasa, exacto Arturo, eso es lo que está pasando, uh, falta bastante comentario, usted está comentando bastante, y yo tengo que terminar, ¿cómo hicieron ellos? dice, dice, yo, ya está, vamos a hacer un canal de YouTube, para que, eso me lo dijo en privado, ahora lo pone en público, con el tipo, que hizo toda la cobertura de Davani, la muchacha que mataron, se ganó ya 100 mil dólares en dos semanas, ya con eso, con eso estudiamos, claro, imagínense cómo, cómo se, cómo se, se, se aprovechan de la, de la, del dolor de la gente, y también de la ignorancia de la gente, en este caso, los pseudoapologistas, está habiendo un debate entre un apologista evangélico, y un católico, en el canal de Rodrigo Calvo, el pastor afirmó que Constantino inventó el catolicismo, y a los, y, y a los, edrenes como a Riano, no sé qué dijiste ahí, le faltó decir que Constantino se inventó la Biblia, exacto, es que un, que alguien diga eso, eso es lo más ignorancia que puede decir, en inglés no necesitamos licenciatura, pero sí, certificaciones, y no eres solo tutor, eres instructor, ok, las certificaciones son equivalentes a licenciatura, ok, dice Oscar Alfredo de Amayo Constantino, cambió el ictus a la cruz, una vez más, eso, eso, eso no es, eso no es histórico, eso no es histórico, a un Pablo apela la cruz, así que, bueno, Jonathan Murcia tiene un curso de filosofía, bueno, sí, que al, al fin, porque Murcia es otro que se decía apologeta y todo eso, y, ¿qué opinas de Jonathan Ramos? No conozco a Jonathan Ramos, ¿qué piensas del teólogo dominicano Néstor Díaz? No conozco a Néstor Díaz, yo conozco a ciertas personas, a ciertas personas más que todo del mundo de habla inglesa, y ciertos de habla hispana, no, no, y si he hablado con ellos, no me acuerdo, es cierto, dice, investigando la historia estuvo aquí, por su canal encontré a Raúl Méndez Yañas, sí, Carla es amiga mía, antes de que ella hiciera todo esto, no sé si lo podría decir, pero yo fui uno de los que, los que influí para que ella saliera del IMUT, a los del IMUT, todos al parecer son especialistas, pero más amor le tienen el dinero que la verdad, exactamente, reverendo Miguel Núñez, el único apologista que conozco y sigo es Montgomery, solo sigo luteranos, tú hermano Luis eres la excepción, Montgomery, sí, Montgomery es luterano, gracias, gracias Miguel, dice, ¿y qué hay de doctor Enuel Hernández? Enuel lo he visto de una que otra vez, él me llamó una vez al debate, pero ya nunca más me llamó nada de eso, o que habláramos mucho, una charla, no sé, parece que sacó su doctorado en Liberty, verdad, no sé de él tanto, no lo sigo a él, si ustedes fijan, muchos de los que me mandan amistades en Facebook, yo les doy, les acepto la amistad, pero no los sigo, porque yo tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo, dice, Jonathan Ramos, es filósofo, no teólogo, se autodenomina teólogo amateur, no sé por qué, bueno, sí, pero bueno que se diga así, dice más así el tipo, eso mira así mostró el tipo, ese que te digo ganó 100 mil dólares por estar nomás hablando de la muchacha que mataron, que en, que en, de Diján se pasa, y acá no traemos ni para un curso de hacer chambritas, dice, pero si andas batallando que te falta tal o cual micrófono, plop, pero bueno, al menos así no nos acusan de farandulero, sí, sí, bueno, yo batallé por los micrófonos y todo eso, y gracias a Dios por todo ustedes que me pusieron, y una cosa, apoyan a Artus Perales también, él, su hija va a ir a, su hija le están dando una beca para ir allá a Inglaterra, ella es cristiana, y va a representar México, aquellos mexicanos, ahí lo puede poner Artus, te doy permiso para que hables acerca de eso ahí en los comentarios, si quieren apoyar a Artus en eso, y también Artus es misionero ahí en México, y también va a Sudamérica, así que Artus hace sus viajes misioneros, también apóyenlo a él, pero en este caso, la hija de Artus va a ir para Inglaterra, al Reino Unido, a representar México en una cosa de ciencias, Artus puede poner más detalles en los comentarios, y yo les invito a que lo apoyen a él también, Scott Hunt, también es un apologista, si no me recuerdo, que no me equivoco, ese es católico, a Eduardo Gutiérrez le hablé de la interpoblación de Gune, mujer, en Timoteo 2.12, y no me respondió, claro, porque yo no espero, yo no espero que sepa el tanto eso, claro, va a ir a buscar un libro, pero sí, creo que Scott Hunt se le pasa debatiendo, sí, eso es, de eso vive Scott Hunt, usted, según usted fue posterior, esa interpolación, no me recuerdo ahorita, tengo que ir a sacar también el libro, y ver, de Gunei, he hablado de otras cosas, de cómo se llama, según de 1 Timoteo capítulo 2, de esos versículos, pero me he concentrado más bien, en lo que respecta a que si la mujer se va a salvar, qué es lo que quiere decir Pablo, si la mujer va a salvarse, o mejor dicho, lo que me he concentrado, si está hablando acerca de mujer dentro de una congregación, y no con respecto a la interpolación esa, no he estudiado acerca de eso, por eso te digo, es una cosa de que uno se va, uno se va especializando en ciertas cosas, o solo va a leer un tema que le interese, por ejemplo, el tema de la interpolación, a mí no me importa, a mí lo que me importa es que si Pablo está hablando en ese pasaje, con respecto a si la mujer está en un ambiente de iglesia, o de casa, eso, es un discípulo del primer siglo, o de la interpolación, bueno, yo creo, yo soy de aquellos que piensa de que las pastorales son escritas por los discípulos de Pablo, eso es lo que a mí me, esa teoría es la que más me llama la atención, para mí los que debaten con el cura toro solo pierden el tiempo, lo hacen el show al toro, pero también lo que pasa, otro punto de vista es que tratan de darse a conocer, y lo que está diciendo Artos con la muerte de esta muchacha, mucha gente sabe cómo darse a conocer, entonces si debaten a toro sabe que va a ganar bastantes seguidores, entonces es el problema, ya son dos horas, ya quiero ir terminando, Jonathan Ramos a veces se lanza unas de campeonato, jaja, afirmó que no se hizo católico romano, solo por diferencias con el cura Javier Rabasi, bueno, dice Justo González, Jim Combi, Jim Combi exacto, Jim Combi, Everett Ferguson y Rodney Stark, entre tremendos historiadores, Justo González es como se llama, es metodista, Jim Combi es católico, Everett Ferguson es bautista, y Rodney Stark es luterano, aunque a él no le gusta decir nunca que es luterano, pero él es luterano, Jonathan Ramos enseña en una universidad católica, no lo conozco, ahora que decís eso me gusta, William Lane Craig va a debatir, se ocupa hasta seis meses de preparación como mínimo, en el mismo caso con JP Moorland, y son universidades los que organizan esos debates, claro, dice, ya ves, ahí estás diciendo que no traes por la cámara, habla de trans, ese a cualquier otra cosa, pero farandulera, palbuillo, en vez de cuidar, bueno, yo estaba hablando, estaba hablando en mexicano, no te entiendo, él me amortilla el monopolio teológico de la ICAR, no sé, en Argentina, dice, Rafael, dice, tenemos en México institutos bíblicos que te dan los doctorados por cierta cantidad de dinero, eso es falta de ética, bueno, exacto, Ramos es académico y enseña en una universidad, y por eso la victoria de José Plasencia frente a Ramos en diciembre tiene su relevancia, bueno, voy a ver eso quizás, Francis Beckwith, por ejemplo, regresó a la iglesia católica, y Dinesh de Sousa dio mal testimonio y pasó de apologista a populista, exacto, exacto, Dinesh de Sousa, para mí, les voy a decir, si hay una persona que detesto tanto como detesto a John MacArthur, sería Dinesh de Sousa, a José le cae bien, pero a mí me cae mal, Yatensi Bonilla confiable teológicamente, sí, Yatensi Bonilla es confiable, solo eso que decir, opina, opina sobre Rabi Zacarayas, en este canal Andrés, busca Rabi Zacarayas y vas a ver lo que yo opino de él, hay dos videos de eso, los hijos pueden más, dice, los hijos, dice, Quillatensi, lamentablemente con sus amiguitos Diamond y Norero, dijo que el catolicismo hizo María Madre de Dios por fomentar solo la idolatría, no por Cristo, pero después se retractó, odio el cinismo, sí, como, yo también creo que él hizo todo eso porque quería hacerse la de conocer, pero ya, esos dos ya están descartados, Norero se metió con otra mujer, con una hermana de la iglesia, y Diamond, pues Diamond hizo también algo similar, pero hasta el día de hoy la gente lo apoya, así que, bueno, ¿se le conoce algún título a Santiago Alarcón? Yo solo sé que, como él me dijo, que él es profesor de matemáticas. Comunidad de todos los santos, Gray, ¿dónde estudió? Gray tiene su doctorado de la Universidad de Oxford, y su, y parece que también ahí hizo su, su licenciatura. Ok. Luis, Ben Stamhoff, ¿dónde estudió? Ben Stamhoff hizo su, ¿cómo se llama su, y por qué tanta gente me está preguntando dónde la gente estudia? Ustedes no pueden, no pueden indagar. Ben Stamhoff estudió su licenciatura en Boyce College, que es el college del Southern Baptist Theological Seminary, y hizo, y después de ahí, salió tan mal, tan, porque, porque en el Southern Baptist Theological Seminary, ok, bueno, pero ahí le dictan a uno que tiene que estudiar. En cambio, en, se fue para, para, no me acuerdo qué universidad, allá en Alemania, a sacar su maestría en sellos, en sellos, y ahorita está haciendo joyero, eso es lo que está trabajando este hombre, un hombre que tiene más estudio que muchos, por lo visto, es que es lo que está haciendo joyero, él está alegre porque está con un trabajo, porque le costó encontrar un trabajo, pero miren lo que está estudiando, miren yo, tengo, tengo hasta un posgrado, y en teología, y miren lo que estoy haciendo, hice un video en YouTube, en Facebook, estoy en un freezer, pero sí, pero, pues sí, pero tiene liberalones, ahí en, en, en Kerim, ah, enseñando universalismo, en gran esmero, eso que sí, el, el, eso sería una cosa que quizás, eh, Artus, estaría a hacer un video, o hablar con, con, con escudor acerca de eso, Ben Shapon, me sacó dudas de los dinosaurios, Ben Shapon, yo no sé quién es Ben Shapon, el lenguaje del caos, Luis, antes de debates, Luis, antes que debatan Gutiérrez y Villalobos, avísamos, avísanos, yo cuando ellos comiencen, quizás vos tenés en iglesia, así que no lo puedo, no les puedo, no les voy a poder avisar, ahí alguien dijo que son las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, y es sábado para allá en Estados Unidos, para mí va a ser domingo, yo estoy en la iglesia, así que no puedo, yo no voy a ver quizás el debate, o, o voy a tener que, eh, que, que apurarme, venir a la casa, no sé lo que voy a hacer, pero yo no me aflijo por eso, yo, yo lo que abrigo, que tomen en la iglesia, la lengua de tartamudos, hablaré de este pueblo, dice un texto, pero ni leen la Biblia, estos tipos, yo al hacer esas preguntas, se nota, dice, dice, bueno, me perdí en vivo, esto es premier, no coincide nada de lo expuesto con el chat, pero está interesante, es que, es que no, estoy en vivo aún, lo que pasa es esto, de que, es otra forma que estoy haciendo las cosas, primero leo las cosas, bueno, Luis, el problema principal de estos flores, de estos lares, es que muchos maestros de iglesia, no enseñan pensamiento crítico, enfocado en lo espiritual, exacto, no enseñan pensamiento crítico, y cuando la gente piensa que es pensamiento crítico, es que uno empieza a criticar, no, pensamiento crítico, es que uno, está analizando lo que está diciendo, Rosengio, si es una persona, algo, esto, por el odio a Roma, bueno, yo no digo esas cosas, David es ortodoxo, o romano, que, viene siendo lo mismo, no, 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 los ortodoxos dirían que no, ok, dice aquí, opinión sobre Rabia y Zacarayas, como te dije, yo ya hice eso, ya hice los videos, y a mí se me, y yo fui uno de los primeros de habla hispana, y en el mundo, quizás que sacó los que sacó de Rabia y Zacarayas, pero bueno, en fin, ve los videos, yo no, yo no lo voy a repetir, lo que ya dije, Luis, rincón apologético, bueno, no sé, es que Santiago es como un escritor de Guatapá, yo no sé qué es eso, dice aquí, Luis, se nos han dicho que los apócrifos católicos tienen doctrina romana, pero hasta la King Jay Version de 1611, estaba y la Biblia del Oso, exacto, ese es el problema, puros mitos, otra cosa, Luis, un pecado común que hoy, viendo es el orgullo derivado del sectarismo, también eso viene, exacto, soy cristiano de oriente, del patriarcado copto católico de Alejandría, no, sos ecuatoriano, eso, déjate de onda, sos ecuatoriano, David, eres cristiano copto de la iglesia de Etiope, si es así, es muy interesante, no, no tiene ese privilegio, David, no le damos ese privilegio, si todo el canal de Will ha cambiado, sí, claro, ha cambiado el canal de Will, y yo lo, y desgraciadamente, también no tiene tanta entrada, pero yo creo que, que Will ha regresado a, a hacer las fuentes, y es muy bueno lo que está haciendo él, le ha bajado el farandulero Will Graham, eso se debe reconocer, ahora le baje también lo antipentecostal, bueno, sí, Bass es otro, Bass no le ha bajado, Bass ha seguido, dice, no, pero esa doctrina no es solo romana, esa doctrina de iglesia de los primeros siglos, Roma no es toda la iglesia, el catolicismo es muy grande de occidente y oriente, eso sí, bueno, es así don autor, Javier, Javier Orejana dice esto, es muy serio la preparación, he visto que cuando un pastor no se prepara, muchas veces trata muy duro a la congregación, cierto, porque, también, aparte del estudio, también está la clase de formación ministerial, que es como tratar a los hermanos, como hacer los, los, los cultos, digamos, de funerales y todo eso, es que no es solamente agarrar el micrófono y empezar a hablar, aquí dice, bueno, es cierto, David, también, lo dice, una interacción, ya me creía que hasta el chat era grabado, no fregues, ya todo, todo por hacer dinero, bueno, si está en vivo, jaja, que no veo ninguno de esos comentarios que ha citado, sepa dónde están, ya ves, es que, pero ya voy llegando al final y ya voy a terminar, David, vos literalmente le sacarías las tripas a un pez para sanar a alguien, Tobías o Nabucodonosor, era un rey de Asiria, esas cosas, o tú crees que el diluvio vino por el pecado de Caín, y cosas así, bueno, con respecto a la de la preparación teológica, acá en Paraguay, he hablado con licenciados en teología que recomiendan a César Vidal y Agustín Laje como apologistas, y yo en plan de, what, atrás señor, y es cierto, es cierto, yo lo único que puedo decir es que quizás están con ellos porque son de ultraderecha, Paraguay, y estos teólogos que vos conocías son de ultraderecha, César Vidal y Agustín Lara, como una persona que nunca ha leído la Biblia, que la ha reconocido, Agustín Laje, Agustín Lara, ya es un cantante mexicano, Agustín Laje, van a oír personas que, o sea, van a sacar teología de él, y César Vidal es una persona que, que ha estudiado, pero, como yo dije un día de estos, sacaron, él se salió de los tetijos, pero el tetijos nunca salió de él, verdad, entonces, y conste, soy colportor, yo no sé qué es, qué es colportor, en Nueva León Andrés, es adjunto profesor en Liberty, entonces, por eso es más tranquilo, por eso es más tranquilo, dice, Pedro, eso ya se explica con ciencias bíblicas, estudiando el autor, su cultura, su circunstancia, época, es largo de explicar, y no vale la pena, porque igual no vas a entender, tiene prejuicio, este de plano, Jonathan Ramos es muy bueno, dice, amén, gracias Luis, sí, la recomendación me imagino yo, Enuel Hernández, si es doctor, y se nota a leguas en la forma de tratar y hablar, que va a comparar con los pseudo apologistas anticatólicos, exacto, eso sí, eso sí, yo lo reconozco, yo no, yo no conozco muy bien a Enuel, sí, una vez hicieron un video junto con Vadillo y Huil burlándose de mí, pero es en el mero pleito, así que, ni modo, eso ya queda al pasado, como dijo el gran teólogo José José, ya lo pasado ha pasado, no me, ya estoy, ya me estoy cansando, así que para una vez lo pude cantar en su tono, aquellos de mi tiempo, aquellos con, ni mi tiempo es el tiempo de mis papás, pero mi papá lo oía, así que yo me acuerdo de todo eso, Bella Perales y Dafne Perras, bueno, aquí está, ahí está, lo que quieran ahí, es la información, si quieren apoyar a Artus Perales, búsquenlo en Facebook, y apóyanlo, apóyanlo, tanto en esto, como también en sus viajes misioneros que él tiene, más que todo esos mexicanos, van a estar, van a estar, una familia cristiana legítima, va a estar representando a México, evangélica, la cristiana está representando a México, en el Reino Unido, mundialmente, con respecto a la ciencia, un buen testemunio cristiano, así que, si pueden apoyar a Artus, yo lo apoyo, ¿qué opinas de Norman Geisler y Ron Brooks? Norman Geisler, me gusta, él fue el que estudió, el que, el que, el que hizo Sauron, Sauron University, Sauron Seminary, mejor dicho, Geisler, bueno, yo tengo un libro de él, si tiene, y de Brooks también, a mí me gusta, yo tengo un libro de él también, si tiene la posibilidad, te gustaría aportar, bueno, aquí está lo que dice Artus, así que, véanlo ahí, voy, ya casi ya al final, dice, Pedro, yo tranquilamente te diría que Dios es un asesino de bebés, y que es un, y que en Tucano está, hasta los animales, mandó a matar de gana, ¿qué explicación darías? El anticatolicismo se nota a leguas, bueno, si eso es lo que ponen los ateos, y si quieren, México, mándenme ahí, bueno, ahí está, ahí está lo que dice Artus, para que se contacte con él, curiosamente, conocí a Danny Chesusa por Tijo Bell, sí, y Danny Chesusa y yo nos hemos tirado en Twitter, por eso le digo, ustedes solo me conocen aquí en YouTube, pero yo en Twitter también tengo mi cuenta, que casi solamente en inglés, y nos tiramos hasta decir con Danny Chesusa, hasta su esposo, una vez se metió al pleito, me da risa, porque ella es venezolana, y yo le dije, su esposo es un corrupto, le dije, acaso no se acuerda cómo, cómo engañó a su primera esposa, pero en fin, ese ya es pleito entre, esa es la gente con la que yo hablo, he tenido agarrones con Fio Johnson, he tenido agarrones con personajes que están allá arriba, toda esta gente, ¿saben quién soy? yo sé, yo no soy famoso, quizás sería más famoso entonces en inglés que en español, ¿verdad? y eso que no hago tantos videos en inglés, tranquilamente, yo puedo jugar a ser el ateo, bueno, sí, bueno, quién sabe, David, yo no sé, ya me estás poniendo, ya estoy poniendo hasta tu cristianismo en duda, yo vi porque no veía ningún comentario, hay una peste que dice live chat, y si no la activas, sale bien pocos comentarios, una pestea que dice live chat, bueno, yo no sé, porque ahorita solo, yo solo estoy viendo ahorita lo de aquí, yo no sé si live chat está, no sé lo que me estás hablando, Artos, en ese sentido, tengo que aprender, aquí está José Vialobos, se dignó de vernos, 7 sábado, tiempo de Los Ángeles, hora de Los Ángeles, 7 pm, para ver el debate entre él y, y, entre él, y cómo se llama, y Eduardo Gutiérrez, con respecto a Teótocos, ah, ya me di cuenta que sí está en vivo, pero no salía nada del chat, ok, te mando a saludar a mi esposa, que está acá escuchando, te da las gracias por apoyar a Bella, mija, va, ok, no hay problema, tendría que ser esclavo para entrar en la iglesia ortodoxa, eso sí, esas iglesias de Oriente Católica Ortodoxa están presentes en mi país, así que lo siento, ah, señor, ese es el mal trabajo de los evangélicos, Agustín Laje, solo politólogo, es buen en el tema de la familia y valores, pero no es bueno en cuestión social política, dice aquí, comunión de los, Luis, así, que hay que forzarse, los que estamos en Latinoamérica, podemos tramitar una beca completa, para ir a Oxford, solo que muchas veces no nos esforzamos, claro, Vadillo ya los atacó a los reformados, no duró mucho tiempo esa alianza, vaya, entonces está, Vadillo, él ha sufrido, y por eso es que no, por eso preferí no ponerle caso, él ha sufrido, así que pobrecito, pero Díaz, si no conoces el catolicismo, bueno, ahí está, de vuelta, a defender lo indefendible, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso, para el nuevo amor, que a mí ha llegado, mil gracias, por tanto, y por su amor, ya van a quitar, este pedazo lo van a cortar, mira, Luis Jabel estaba cantando música mundana, sigo enamorado, es que me duele la garganta, pero cuando puedo cantar, sí, puedo cantar, a ver si le gusta la música a tu esposa, Artus, ya ven, ahí ya muestro mi edad yo, dice, Juan 14, David, y tú dejas estar resentido, bendiciones, bueno, no sé, nosotros no andamos cada momento, preguntándose cómo, bueno, ya empezó, ya empezaste a pelear, David, este, por eso te conocen como peñonero, vendedor de libros, vendo libros cristianos, por eso está durísimo el asunto, para no ofrecer basura, sí, puro pancartes, José Villalobos, Geisler, fundó Veritas Evangelico Seminary, en Santana, Apologista Clásico, exacto, ahí también, eso, Veritas, pero recordemos que tanto, Saturn Seminary, eh, Saturn Seminary, eh, no, y este Veritas, no creo que estén con ATS, pero son lugares donde la gente se puede preparar, con un lugar se puede empezar, va, David deja de llorar, ok, bueno, dice, deja de estar desintido, David, bendiciones, eh, y cuál es tu Twitter para seguirte, pues mi nombre, Luis Jovel, arroba Luis Jovel, es verdad que Michael Mahoney, se fue de Grace to You, por el mal manejo dinero de la iglesia, eh, Mahoney, eh, no solamente por mal cosa de eso, sino que también, eh, es por la, por lo que pasó con, con un, con un abuso sexual, todo esto, todo esto de la, Caspo Coalition, y la, y la T4G, toda esta gente, ha sufrido, de la, y Axton y Nine, todos han sufrido por, por abusos sexuales, porque todo lo, y aún con, con John MacArthur, todo esto, lo han querido ocultar y todo eso, así que, es otro tema, dice, le pregunté a Luis sobre los doctores, doctores canónicos, si hay un video acerca de eso, anterior a este, así que yo te recomiendo, que te lo veas, ok, y saltó el David, ok, aquí dice, en el chat de YouTube, hay una pestaña arriba que dice, Tap Chat y Live Chat, si sale Tap Chat, no se ve todos los comentarios, debemos cambiar a Live Chat, bueno, eso parece que ustedes lo hacen, no yo, me cuesta eso, Vadillo le está dando muy duro a lo reformado, bueno, ni modo, por eso, por eso, hay otro que también hizo un video contra mí, cuando hice el video con respecto a Enoch, tampoco le hice caso, porque son personas de que, doctores me han dicho de que tienen problemas, entonces yo, con esa persona, yo prefiero evitar, prefiero evitar, porque no me quiero, no quiero ponerle más fuego, más leña al fuego, así que, pues pueden hacer videos contra mí, pero yo puedo responder o puedo, pero, pero es mejor evitar, ¿verdad? y yo no vivo de controversias, yo vivo de mi trabajo, hay que orar por él Luis, sí, ¿por quién? no sé, mejor vamos a vivir, dice yo, dice, debería haber un anfitrión para el debate de mañana, yo tengo las palomitas de maíz, sí, va a haber uno, pero bueno, yo creo que está con Eduardo, el pastor Gutiérrez te va a hacer un video con Esca Música, sí, fuego, dice Faris, Luis, dice Pedro que hay que orar por ti, bueno, sí, gloria a Dios, hay que orar por mí, yo no digo que hay que orar por mí, oro por mí, yo oro por ustedes también, Dios que orara de ti, dice, parece que Vadillo le da a todo el mundo, esa gente no está en paz con nadie, exacto, ese es el problema, bueno, pero eso, pero por eso es que lo, por eso es que no tomé caso, porque como dijeron, se unieron y ahora ya está en contra, bueno, ese es el problema de ellos, bueno, mis hermanos, ya son dos horas, veintiún minutos, yo quiero terminar, tengo que salir, tengo que ir a ver, tengo que ir a ver al nuevo lugar donde mi hija vive, mi hija mayor, así que voy a salir, que Dios les bendiga, muchas gracias por haber estado en este descanso, el hijo de él, no, yo no voy a descansar, si voy ahorita como a 100 kilómetros de mi casa, así que aquí son las dos, van a ser la una de la tarde, así que tengo que salir, y con mi familia, muchas gracias, espero que lo que dije la primera hora, les haya servido de mucho, no se olviden de mucho, de cómo es el mundo académico, qué es lo que se requiere, cuáles son lo que se espera de la gente, y qué es lo que entonces estas personas, muchas personajes ahora en Latinoamérica se presentan, como lo que no son, Jesús Amor estaba ahí, hay un video también que si ponen, y ahorita lo voy a poner quizás de último, el video de Jesús Amor, es decir, lo voy a poner, para que vean que cómo se llama, cómo él estudió, y todo lo que él hizo, para sacar su doctorado allá en España, o sea que, que no es como se llama, esto es bien importante, esto es bien importante, no es que agarra un libro, y yo aprendí padres de la iglesia con Jesús Amor, Jesús Amor, esa es su especialización, verdad, entonces yo he estudiado a los padres de la iglesia, Jesús Amor fue mi asesor, así que puedo decir, Jesús Amor me enseñó, pero yo no soy experto de eso, simplemente tengo una introducción, pero hay personas que nunca han estudiado, ni la clase, ni saben la disciplina de estudiar, a los padres de la iglesia, y vienen y nos quieren dar cátedra de eso, así que no se vale, no se vale, dice aquí, acá viene la noche, para ver videos, debates y películas, no más, me falta la coca, cola, la coca cola sin azúcar, así que, denle un like, gracias a todos los que han dado like, a este video, tanto en Facebook, como en YouTube, si pagara, me voy a poner a pedir dinero, si pagara los 400 dólares, al año, para StreamYard, pudiera poner esto en Twitter, en todos los lugares, y la resolución saliera mejor, y hasta dicen, que hasta la conexión, ahora no, ahora no se desconectó, como pudieron ver, el, 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 el anterior video que, que tuve adquirido de invitado, que para mí es mucho más importante que este, acerca de los teutrocanónicos, aquellos que quieran aprender, acerca de eso, se cortó, bueno, la primera vez se me fue a la computadora, me se me olvidó de, estaba escribiendo lo que, lo que, lo que tenía que decir, y se me olvidó ponerla, y la segunda vez, si se me fue el internet, y, y ahora no, gracias a Dios no, ahora todo estuvo bien, es sábado, la gente ha salido, los viernes de la noche, como es la elección aquí, mucha gente está viendo las noticias ahora, así que, ese es el problema, entonces, denle un like, a estos, y si, y si me, y si me aportan más, y si, ahí está, bueno, ya voy a llegar a eso, denme un like, compartan el video, háganse, háganse, miembros del canal, síganme en este canal, vean las notas del video, vean todos los, todos los links que he puesto, para Amazon, donde ustedes pueden comprar los libros, yo sé que es Amazon en Estados Unidos, no tuve tiempo para poner España, México, todo eso, y a veces que, en México no me, no me pueden ni, ni dar dinero ahorita, no me han dado dinero, lo que he hecho yo de Amazon, desde que puse eso, son seis dólares, así que no crean que esto me está entrando, millones y millones de dólares, no, seis dólares, y no me van a pagar hasta que llegue a cien, y ya, ya van como tres meses que llevo esto, pero si ustedes, le dan like, si ustedes, le pinchan ahí, y compran el libro de Amazon, me van a ayudar, van a ayudar a este canal, también vean las notas, donde encontrarme, ahí está, el que pregunté en Twitter, ahí está también en las notas, cómo encontrarme en Twitter, casi solo en inglés hablo ahí, unas cuantas cosas en español, ahí fue cuando, Miguel Núñez me, me bloqueó, porque, Nestoriano, no le gustó, y también, van a poder ver, cómo apoyarme, tanto en Patreon, que yo, es la forma preferible, que me apoyen, como también en Paypal, para que este canal, siga adelante, que yo le bendiga, aquí, aquí dice aquí David, aquí listo para mañana, el debate de José, con unas papitas, y David, se ha hecho muy famoso, porque es el que más habla, y el que más pelea, aquí en mi video, así que portate bien, ya abrí tu canal, y ahí anda pelea, ok David, muchas gracias a todos ustedes, gracias, gracias por la atención, y a los que, recibieron críticas ahora, yo, yo les insto, a tomar una crítica constructiva, a lo que están hablando, de YouTube, o de Facebook, a lo que han monetizado, a prepararse más, a invertir en ustedes, a poder entregar algo mejor, al pueblo de Dios, eso es lo que se tiene que hacer, yo les insisto a eso, mi crítica, no es para, para destruirlo, sino para, que ustedes mejoren, para que, si ustedes en realidad, conocen al Señor, y en verdad, aman a su pueblo, se van a tratar, de mejorar ustedes mismos, para darle una buena, eso al pueblo, y aquí está José, y no se olviden también, de José Villalobos, José Villalobos, la bendición, ya voy a hacer la bendición, José mañana, va a estar en este debate, 7 pm, hora de Los Ángeles, y va a estar debatiendo, Teotro Cosco, Eduardo Gutiérrez, José va a estar tomando, la posición, ortodoxa, bíblica, histórica, de la iglesia, y Eduardo, va a estar tomando, desgraciadamente, la posición herética, que se ha tomado, en los últimos años, pero bueno, como se llama, espero que, que Eduardo vea su error, y que, y que también pueda enmendar, ahí, que le bendiga, y, hasta la próxima. ¡Gracias!